Acabo de empezar ahora a transmitir Sí, ahora te explico En lo de arriba que pone internet hay que poner oficial Eh, Kowalski también está transmitiendo Voy a compartirlo a mi novia ya Por si quiere vernos y ya está Vale, voy para allá, jugar en línea ¿Habéis puesto el primero? JCJ, ¿no? Vale, filtro, vale, en lo de filtro tienes que poner oficial Vale, el modo de combate es lo que hemos puesto Que es JCJ, jugador contra jugador ¿Vale? Eso ya está Eh, comunidad, nada Región si queréis poner Europa directamente ya la ponemos Y luego ya es Pues de todos los servidores que hay Meternos en uno en el que queramos En el segundo os pone 26 de 40 jugadores Vale, pone 8 de 40 Vale, pues vamos a mirar mejor el nombre del servidor Que pone el número En plan 3, 2, 1, 9, 3, no sé qué 0 de 40 Ya, vale, aprieta triángulo, vive Con triángulo lo actualizas Vale, a ver Eh, no sé Es en plan 31, 31, 38 Claro, es que aquí lo jodido Aquí va a ser Encontrar el servidor Es que da igual Porque eso Tú imagínate que te metes en uno Que hay 8 Y a lo mejor esta noche Eh, hay 30 ya Porque eso ha metido más gente ¿Sabes? Pero van a empezar Y eso Pues Yo creo que es mejor empezar Uno que tenga a pocos Hay una que tiene aquí 15 No, mira Hay uno A ver, date voy Claro, es que la puta Es que a nosotros No nos van a salir Iguales ¿Sabes? Ese es el rayote Buscad el 31, 36 Poner almohadilla 31, 36 Eso es el nombre del servidor, ¿no? Sí Poner almohadilla 31, 36 Ahí está la puta almohadilla A ver Ya está 3 de 40, ¿no? ¿Pues sale ese? Vale, sí Jugamos en ese Pone que está la protección activada Para que durante una semana No van a quedar atacando Pero bueno La 282 baja Sí, da igual Si es por empezar Sí, es por empezar ¿Pues ese? Nos unimos ¿Pues esa? ¿Puedo? ¡Puedo! Sal BM Sí, es. La puta es que yo lo tengo guardado en el puto pen Entonces no tengo la carga de PS5 Tengo la de Play 4 entonces cargo un poco más lento Hombre y mujer Ahora es cuando creamos esto con esto Cada uno a su aire El mío está cargando aún Raza, religión y todo Sí, raza Raza, Zamori Ahora que dices eso Lo de la religión Yo creo que es mejor que tengamos cada uno una Porque dependiendo de De qué religión eliges Tienes unas habilidades u otras Y la raza también es igual La raza igual va a lo mismo Raza No me gusta ninguna raza No me gusta ninguna raza Igorio Bueno, pues yo creo que es lo de Igorio Religión El asista Eh Pues la de Mitra, tío, que es la mía O... Vale, yo me cojo el Dark Fari Religión Porque es negro, ¿no, cabrón? Hay más negro en la parte de ese Mitra, especialidad, curación Venenos, antídoto Guayo, ticto Yo me cojo Ymir En religión Ymir Voz La voz ya está Tienes de cabeza Oye, me vola a este nero Del Keto Me cojo Del Keto Adivina la descripción No, no, no No se trae el rostro Me lo paso por el correo Jajaja Ahí sí que me he puesto Vale, detalles del rostro Igual también me los paso por el forro Jajaja Rasgos corporales Satura Rasgos corporales Físico Desnudez Ningún Hostia Desnudez completa ¿La habéis puesto? Jajaja Sí, sí, sí Jajaja Te van a banearlo, ¿sabes? Jajaja Jajaja Lo que pasa es que luego te pone tamaño de pecho Pero no te pone tamaño del otro Jajaja Jajaja Sí, sí, también puede ser Jajaja 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 A ver si está bien Puedes empezar con una tranca importante Completar personaje Ya está Esta cruz se cuelga Sergio T8 El Darth Fari condenado a muerte Y al exilio por estos crímenes Amañar combates de gladiadores Conducta lujuriosa Y hacer trampas A los... 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 Bueno, pues cuando digáis Confirme Estoy en el cartel Que pone en esta cruz se cuelga Ah, yo lo confirmo Ah, pues entonces confirmo Confirmo, cabrón Jajaja Yo aún no No Subtitulado Después del año de los cobras Un prisionero capturado por asociaciones Estuvo transportado A ver si sale a vivir en español los titulos Está crucificado Y dejado para morir Por crimes que se pueden o no los han cometido La muerte se llega rápidamente En las huellas penachadas Hasta que la fecha Intervena ¿Has vuelto de muy descompleta? No, yo no No, yo no ¿Te es cansado, hombre muerto? ¿Puedo cortarte de esa tierra? Puede matar a ti A los hombres civilizados No, tus vidas no están en las espinas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta tierra no es el amor, hombre! ¡Suscríbete! ¡No puedes cruzar la piscina de la que se está usando! ¡Para que te quedara más fácil de dejar en la cruz! ¡Live! ¡Love! ¡Burn with life! ¡Slay and survive! ¡We will meet again, Deadman! esperabas Vale, creo que ya se termina el vídeo. El mío. Sí, a ver, aquí está amaneciendo y supongo que empieza a cargar ahora Sí, el mío acaba de empezar a cargar ahora también Ya estoy Mensaje diario del servidor The Kai Timers have returned to normal No sé qué significa eso Aceptar, me voy Bueno, pues ya estoy aquí, chavales A ver, ¿el mapa cómo se pone? Patear con L2 Con R1 atacar Con R2 ataque especial Con círculo esquivar Guau, pero hostia Estoy gastando un puñado de... El mapa es con el botón del medio, ¿no? Y luego el mapa al final del todo, ¿no? Vale, yo estoy... Vale, estoy justo yo en la letra I Vale, yo I2 estoy yo, en I2 Pues... En I2, ¿y tú va a Iber? Oh, no habrá salido Eh... Pues... Vamos hacia la G o la H, ¿no? Vamos hacia la G y la H Bueno, o recoge cosas mientras donde estés ahora Y cuando se ve y ver, pues ya vamos Ya estoy Interactuar con la pared Has ganado un nivel Con el botón del medio Has descubierto la calzada, no sé yo No sé, depende de la que estés tú Entre la G y la H, pues yo en la I y Fernando en la F Pues vamos entre la G y la H Vale, vamos hacia la G y la H Vale, vamos hacia la G y la H Vale, vamos hacia la G y la H Pero, ¿cómo...? Si... ¿Cómo se cogen cosas, tío? Ah, igual A ver, ¿cómo voy para allá? Piedra... Ah, ya, ves, tío Ahora he cogido casi todo lo que está ahora La puta es que... Podría salir el mapa, tío En el medio Porque así sabría Cómo ir a la puta Letras Bueno, a ver Espera, me pongo por allá Mapa Vale, sí, yo estoy yendo bien Estoy yendo bien Vale, es verdad, espera Cierto Clan Eh, voy a hacer el nombre del clan Warmer, no, el mismo Ya, oye, maldad Da igual Vale Vale He creado el clan Supongo que cuando nos encontremos Os podré invitar, imagino Tío, ¿eso es que se escucha, qué es, tío? Son buitres o algo Aún estoy en la I, tío Esto es gigante, ¿no? El mapa este Pero muy jodidos Has ganado un nivel Me ha puesto Sí, a mí también me lo ha puesto Pero tampoco sé dónde se ve Lo del nivel después Acabo de poner el menú Pero no sé Buah, hidratación 56 de 100 Ya no, voy a palmarla, chaval ¿Cuál? Sale la puta La carne El centro que no sé qué es Y luego la temperatura Ahí viene, no sé dónde estás metido, chaval Estoy volando Estoy volando, chaval Ha volado, estoy volando Yo estoy cogiendo ramas Mientras voy para allá Hay un montón de ramas Tiradas por el suelo, chaval Es que en el mapa No sé qué Es que a mí me parecen como dos flechas Yo es que Yo es que Aún estoy en la letra I2, tío Y mira que he andado bastante para allá, ¿eh? Vale, está yendo al revés, chaval Volve ahí ahora A ver, no sé, en verdad Estarías yendo O contra Fernando O contra mí Porque hemos salido al lado tuyo Está acabando la barra amarilla Vale, está volando a la rueda Vale, estoy llegando Estoy llegando a la H2 Vale, ya aprendí a correr ahora Con el E3, ¿no? De toda la vida En todos los juegos es así Sí, pero lo que pasa es que cuando corres Mira la barra amarilla, chaval Ya, ya Pero luego se recupera sola, ¿eh? O sea que no pasa nada Pero hacia qué letra estás yendo Vale, estoy... Acabo de llegar a H2 Ahora Tío, miras el mapa Y te sale la letra Y a la derecha del todo Te pone el número Sí, pues... Estoy ahí H2 estoy Ah, el dragón Acabo de ver al dragón Se está comiendo Se está comiendo algo, tío ¿Dónde estás tú? Creo que veo tu torre ¿Dónde has estado tú antes? El muro maldito Mira, mira, el murciélago Sí, sí, es un murciélago gigante, ¿eh? Ah, me ruge y se pira, tío Se pira corriendo Es más, acabo de ir Donde estaba el dragón Y es un tío muerto Claro, soy yo ¿Qué vas a ser tú, cabrón? Sí, está muerto Está tira en el suelo Pero me ponía a interactuar con él Pero no... No me va a hablar ¿Dónde hemos quedado al final? Pues yo estoy... Yo estoy... Voy por el H2 aún Andando para allá Has ganado un nivel Voy a morir de sed, ¿eh? ¿Qué? No sé qué he tocado Pues no puedo ir, lo siento Mierda, me he equivocado Por culpa de mi padre Me estaba yendo a H3 Sin resistencia, me pone Vale, estoy viendo los H3 también por ahí Hay tres... 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 Volando Ahí, estáis los dos ahí Yo estoy llegando Yo estoy en el borde ¿Entre la H3 y la H3? Sí Vale, estoy casi ya Pero no me queda casi agua O sea, que voy a palmarla No, no, tal cual Yo estoy trepando Y también me voy a ir para abajo en seguida Vale, yo estoy en el borde de la H3 justo ahora ¿El borde exacto? Sí, sí Hay como paredes aquí con piedras Sí ¿Me ves? Vale ¿Ves dos torres? ¿Las? ¿Torres de... ¿El borde? Vale, yo estoy viendo dos torres también Ah, ya te he visto Bueno, estás con el dragón ese No, no No Te voy a morcir a la gota, eh No, no Estoy justo en el borde yo En la final ¿Y yo también? ¿En el vídeo? Y yo también, estoy justo en el borde ¿En el vídeo? 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 Voy a coger piedras Bueno, creo que se ha muerto el mío Ah, yo estoy a punto ya, eh ¿Por qué no se ha muerto? Es que yo digo, no te veo, tío He palmao A ver, he palmao bien Yo no Yo aún no, pero... Yo estoy a punto Ha sido por... Yo... Agua... Agua... Agua me queda 20 de 100 En la barrera Aguante con otro gardo, que no queréis morir Tío, te han matado al mismo sitio que a mí Es que había una persona... Fue una persona torriendo Igual ha sido por otro No, yo estoy parado ahora mismo ¿Puedes ir a hacer? Eh... Yo estoy llegando... Al medio de Hale H Sí Yo es que estoy justo en el medio de Hale H Justo Estoy por las ruinas Al luego cojo unas piedras Tío, bien Tío, bien Intentar coger más cosas para... Tentar a... Hacer movidas Creo que eres tú, tío Tío, tío Tírate, tírate Tío, eres tú ¿Estás parado? ¿Dónde estás? Ah, mira ¿Dónde estáis, tío? Estoy... Estoy en la Hale H, tío Kowalski Mesa de Kowalski Sí, sí A ver si todo pasa Tío, me he hecho más alto que tú Sí, tío He intentado hacer un enano tipo Señor de los Anillos Tío, estoy en la Hale H, pero... Pero, ¿en qué borde estáis? O sea, ¿abajo del mapa del todo? O en el borde de arriba Porque hay dos bordes Abajo o arriba Eh... Pues igual... Estamos en la G, tío No hemos llegado ni a la mitad Estamos en la G Entonces, ¿qué estáis diciendo del borde, cabrón, eh? Hombre, yo... Estamos en... Estamos en G, tío No ha aparecido No ha aparecido Kowalski El muro no lo toque O sea, no voy a morir Yo estoy... Estoy justo... Donde sea el cruzón Pues es que voy a morir de agua Me queda... 10% Pues pon... Aparecer en el desierto Seguro que te apareces donde he aparecido yo A ver, lo más seguro Aparecer seguro que aparejó... Al principio Por aquí has investigado algo, eh? ¿Qué va, qué va? Si por aquí no he ido No, pues no te alejan mucho nada Vamos a encontrar Aquí Cuidado que llevo Déjame, sigue todo O sea, aquí la pago He ganado un nivel, no sé por qué Igual deberíamos ir a... No veo nada No veo nada No veo nada No, yo todo lo que he cogido ya da igual Sin resistencia me ha puesto ya Puedo que una piedra 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 Escucha, eh... No, no, no Sergi ¿Qué? Más fácil, tío Vete... Vamos a ir ver y yo Que yo ya no llego Ya no, no, no te digo Y a otro muerto A... A G3 Así vamos a por agua también Por si acaso nos molimos nosotros Y podemos beber Al río, ¿no? Si es que estoy en G2 ahora Justamente Pues ahí... Estoy yo Vale, vale, porque esperamos entonces Pero es que... Te has quedado decir G2 Pero tampoco es pequeño, ¿sabes? Yo estoy en el borde En el borde de G2 y G3 Justo Justo la línea Pues sigue... Pues vamos para allá Pues sigue para la izquierda Pues vamos al borde nosotros Como que para la izquierda Para pegarse, tío Que no me pegas, no, no ¿Qué haces? Madre, te parió Me acaba de reventar la cabeza, tío Lo que no sé es... ¿Cómo coño...? Es que claro, es imposible beber, tío Por eso te decía de ir al río Claro, pero ya no llego al río Sediento Sediento... Te duele el estómago, me pone Nada, el fracaso... Este capítulo de Twitch ha sido un fracaso Pues es que habéis dicho borde de G y de H He llegado hasta ahí y luego lo decís G2 No, no, si yo está en el borde Has que tocar el muro y me muerto Ya he aparecido ahí Vale, beber, vamos al muro Sergi, ¿tú sabes dónde está el muro? Iros a la mierda Estoy yendo a beber agua ahora No, no, el muro no, el muro no Vale, beber, tú Vamos, vamos para el río Es más, no voy ni a llegar, chaval Hay un cocodrilo Vamos al río y quedamos ahí, en el río Claro Ya está, en el río, en el... Ya está, muerto, acabo de morir, justo llegando al río No, ha llegado, no me acuerdo Tengo que ir corriendo, así salgo corriendo Aquí llevó Y aquí llevó No, ha dejado a olvidar alguna presa Eh, yo no tengo una mierda Eh, yo no tengo una mierda ¿Dónde he aparecido? Madre, ahí ha aparecido.... Toma por culo No se puede coger nada, tío. No deja, ¿no? Se cuadra uno de cada lugar. Vamos bien, tío. ¿Tú dónde estás? Eh, muerto, tío. ¿Y dónde has aparecido a mí? Pues en F, en F, no sé qué. No, he puesto desierto, pero en F y pico. F, F3. Ah, volvete. Volvete a G3. Has descubierto puente destruido. Eh, ya os he visto, creo. Oh, no sé. Estoy viendo a uno. Estoy viendo a dos. Sí, sí. Hostia, hostia. ¿Qué coño? ¿Si vienen a por mí a pegarme? No, no, no. No, no, no. Y llevan a Chai y todo. Que bien los dos a pegarme. ¡Hijos de puta! Dejadme en paz, cabrones. Voy a intentadazo. Eh, aquí hay otro. Hostia, hostia, hostia. ¿Usted quién es? ¡Hijo de puta! Que venía a pegarme también, tío. Ah, pero que son... Son dinosaurios, tío. O... O zombies, no. No sé qué coño es, tío. A ver, ¿on vienen a por mí? ¿No me persigan? No. Ya no me persigan. Son zombies, tío. ¿No habéis visto nada de eso? Pues, pues... Pues sí. Ya se ve el río. ¿Y dónde estás? Aquí. Ah, mierda. Está guapo, ¿no? ¡Guau! Estoy en el río ya, eh. ¿Has caído? No sé qué me caído. Escúchame. A ver. Me he intentado hacerme un pico o algo. ¿Dónde estáis, tío? Estoy donde he muerto. No, no. Justo donde he muerto antes. Eh, estoy viendo a uno que andando por ahí. ¿Pero blanco? Luchador no sé qué. Ex... Exiliado no sé cuánto. Soy yo. ¿Qué coño? Yo tiene un saurio. ¿Eres tú? Nada, estoy detrás tuyo, Beiber. ¿Eres tú, Beiber? Mira, ahí tiene un saurio ahí. Pero eres tú, Beiber, tío. Es que no sé quién es. Pone... Exiliado, exiliado, famorio, luchador. Y se está pegando con dinosaurios. Bueno, sí. Tío, tío. Está cabreado. Vamos a darle. Pues nada, vosotros no sois, tío. Peado, peado. Que te ha quitado vida. Que te ha quitado vida. Que te ha quitado mucha vida, peo. Que te ha quitado mucha vida. Guam. Te ha quitado mucha vida. O no sé. El que estaba viendo yo. Que se ha pegado con los dinosaurios y se ha muerto. Le he quitado cosas. Que se joda. No tenemos armas, tío. Beiber, ¿cómo haces eso? Me ha revintado. Revintado. ¿Me podéis decir exactamente dónde estáis? Eh, sí, espérate. Huyo de un dinosaurio. Si me cruza yo ya con 50 dinosaurios. Es más, ahí hasta... Tengo hasta huevos de dinosaurios. Estoy viendo... Ya la estoy viendo... Mira, huevo. Les he quitado huevos. Creo que ya he visto uno. No sé si es Fernando o Beiber. ¿Eres tú, Beiber? Hostia, no tiene uno con un ancha. ¡Oye! La que hay demasiada peña, tío. Herrero. Herrero, Beiber. Ya, ya os he visto. Tío, que estoy detrás vuestras, subnormales. Corriendo. No te veo, tío. Tiene uno con un ancha. Estoy detrás... Estoy justo detrás vuestras, tío. Ya te veo, ya te veo. ¿Dónde estás? A ver tú. Hostia, el negro, nano. Tiene uno con un ancha, tío. Ya estamos los tres, vale. Espera un momento. A partir de ahora. Yo voy a intentar hacer algo, tío. No, sí, sí. Pero vamos a ponernos juntos, ¿no? Vamos a ponernos juntos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo...? A ver, interactuar... Es que ¿por qué no se puede interactuar entre nosotros? Sí, mira. Bienvenida. Te voy a dar la bienvenida. No, pero es que yo tengo... Tengo lo del clan... Pero... No sé cómo... Eh, coger... Coger cosas, tío. Espírase, está matando al Coco Grillo, tío. Ya. Claro, coger cosas. Pero... ¿Qué tío? Pero no veis que tenemos que hacernos del mismo clan, tío. Para no quitarnos vida entre nosotros. ¿Y cómo se hace? ¿Eh? Pues yo he creado un clan, pero es que en interactuar no me deja interactuar con vosotros. No sé por qué. Voy a matar a esto, ¿no? No sé por qué. No sé por qué. Un poco lento el cocodrilo, la verdad. Se bebe solo creo Oye antes que me he metido dentro Mira se están pegando Se están pegando entre los dos que se peguen Voy a crearme un hacha Ah no tengo Me faltan 5 ramas Yo le he dado a crear Lo que no se es ya cogerla Me quedan 5 ramas Este está muerto Está muerto pero no puedo hacer nada Mira más huevos Tengo un puñado de huevos Que viene el cocodrilo otra vez Ya no sé dónde estáis Tengo varias ramas Pero no sé Cómo se quedan las cosas El botón hay que darle Este es Beiber ¿no? Kowalski Este es Kowalski A ver Yo tengo Lo que no se los dos están Tío ¿Y por qué me pongo yo en posición de atacar? No quiero atacar Es que no somos amigos Ya por eso es lo que quiero hacer yo Porque vosotros os vais corriendo Entonces es imposible hacerlo Crear vosotros un clan a ver si sabéis hacerlo también Y el primero que yo aprenda Que le invite a otro ¿Eso cómo? ¿Con la flecha? Señalar, rendirse, echar la mano, bienvenida Ya, es el que he puesto yo El que lo he puesto yo Pero no sé Cómo invitaros ahora Clan Editar nombre, editar mensaje Ocultar amigos sin conexión A ver Si voy aquí a la flecha Señalar, rendirse, echar la mano, bienvenida, cancelar Es que no sé hacerlo el clan Vale, acabo de crear el hacha Y ahora A ver A ver cómo me la pongo Ya, la mía se está creando ahora A ver Vale, se acaba de crear Hacha de piedra ¿Qué es lo que tú dices? No sé cómo coño coger el hacha, tío Una cosa ¿El huevo me lo podré comer? A ver ¿Dónde está el huevo? Es que he cogido huevos y no me salen, tío Tío, no sé cómo hacerlo Y me queda ya la mitad de carne Tampoco sé comer Ni coger Primero tendremos que coger algún animal Pues yo he cogido huevos He cogido huevos que había Podríamos atacar los tres a un animal Es que la hacha, ¿cómo se pone? No sé, tío Pero yo ahora he diseñado un pez, ¿no? Lo podría haber cogido y... No sé Alga naranja Acabo de coger alga naranja No sé Es que tío, el hacha la tengo... Ya está creada Sí, ahora mismo Pero tenemos la ropa Me he puesto a crearme ropa Tío, esto de la hacha es una mierda. Ah, vale, a ver. ¿Invitar a amigo? Sí, no sé, tío. Voy a invitar a amigo, por probar. No sé, no sé ni para qué es. ¡Eh, me he puesto pantalones! ¡Eh, ya me he puesto la ropa! ¡Ya me la he puesto! Ya tengo la ropa. Pues creándola, eh, y se te ponen sola. ¿Este quién es, tío? Pebiosito. ¿Habéis visto? Ya tengo la ropa puesta. Te voy a saludar. No sé, yo también te saludo. Ah, eh, eh. ¿Habéis soltar el hacha al mío antes? Saludar, saludar, dar reverencia. Pero, tío, yo quiero saber lo del puto... ¡Ah! ¡Ya tengo el hacha! ¡Mira! ¡Ya le tengo la mano! ¿Está muy bien? Con L1. Y el huevo, aquí está el huevo, a ver. ¡Me lo he comido! ¡Oh, y me regenera vida, tío! ¡Oh, oh! Vamos a pegarle al árbol. O matamos a alguien. ¡Vámonos por este, Iber! ¡Vamos a por este! ¡Por este! ¡Oma! ¡Joputa! ¡Ya está! ¡Joputa! ¡Pero no me de esa! A ver, este que es Kowalski, sí. ¿Ves? Por eso tenemos que ser el tío del clan. Porque así podemos pegar de hostias y a nosotros no nos quitaríamos vida. Claro. También queda poca... Puñado de insectos también. Y si le doy aquí el árbol... Madera. Ah, cojo... es madera lo que consigo. Hay un pavo, tío. Hay un pavo tomando el calor. Ah, y sale la vida también. ¡Mira! He partido el árbol. He cogido madera. El de allí, vamos. Vale, va. Igual está ahí porque... Igual está ahí porque ha pagado la partida o algo. Lo inventamos, tío. A ver... ¡Joputa! Vamos a ver. Vamos a ver, nano. Vale, vale. Le queda poco, le queda poco. Dale, dale. Vamos, 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 vamos. Ya está, ha muerto, nano. Piel y carne humana. ¿Y la hoguera esta? ¿Se puede romper? No. Acabamos de matar a uno, Kowalski. Hasta la primera muerte. Madera. 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 Eh. No sé, a ver, inventario. Sí, tengo piel. Piel de una bestia. Y... ya está, piel mando. Por lo que veo en el inventario, piel. Voy a crear un pico. Ah, no puedo crear el pico aún, ¿por qué? Yo sí que he pillado un pico. Allá lo he creado. Y el oro destellado ese tampoco puedo crear, ¿no? Mira, pico. Carne humana la tengo. ¡Ah! Tengo carne humana. Nada, un poco, tío. Nada, morir. Nada, morir. Me queda poca. No sé qué comer. Intoxicación alimentaria. Me ha puesto intoxicación alimentaria, eh. Nada por peces, ¿no? No sé quién es. O así. Es que, ¿ves? Es lo que había dicho yo, tío. Que podrían poner... Un mapa o algo, tío. En plan, en pequeñito para ver dónde estáis cada uno, ¿sabes? ¡Eh! ¡Más huevos! ¿Queréis huevos? Sí. ¿Dónde estoy yo y huevos? ¿Dónde estoy yo y huevos? Vente los coges, que yo tengo... Yo tengo varios, ya. He matado a un animal, yo he peado carne. Carne sabrosa, me pone. Sí, sí. Acabo de matar a otro. Y ahora viene otro por mí, pero otro rápido, chaval. Suerte, no. Suerte. Suerte que me pego con ese, chaval. Para acá, hijoputa. ¿Ahora te vas? ¿Cabrón? Pues ve, ve... Pero la vida se cura sola. Bueno, la vida roja se cura sola. Sí, la carne esa verde, ¿no? No hay mundo. No hay mundo. ¿Dónde? ¿Dónde estás? No sé dónde estáis. Ah, ya os veo. Vamos a por el cocodrilo. Vamos a por el cocodrilo. Vamos a por el cocodrilo. Vamos, vamos. Vamos a por él. Estoy aquí, estoy aquí ya. Estoy aquí ya. Tú por un lado y por el otro. Acuérdate que con círculo se esquiva, con círculo. No sé regenerar la resistencia. Ahora. Ya está muerto. Colmillo y huesos. Me han dado. ¿A ti no te dan esas cosas? A mí no me han dado eso. Oye, ¿dónde estáis? Esto sí. Me han dado piel. Me han dado piel ahora. Mira, mira. Mato yo a este y lo coges tú, lo de este. Vente aquí donde estoy yo. ¿Me ves? ¿Dónde está? Eh, de izquierda a tuya. Aquí. ¿Me ves? Mato ya a este y lo coges tú. Cogelo. ¿Te da algo? Un cuadrado. Ahora. Lo tengo que matar. Ya está. Mira. Sígueme y coges huevos. Mira. Los huevos están. A ver. Estaban por allí. Vale, están allí. A ver. Aquí tienes los huevos. Iba a punto de morir, mano. Con cuadrado los coges. Con cuadrado los coges. Con cuadrado los coges. Y ahora mira. Mato ya a este y cojo. Cuidado. Hay uno aquí, eh. Hay un bicho aquí. Vamos a por él. Este es grande, eh. Este es grande. Cuidado. Ese muerto. Ya ves estás queda ahí. Estás queda ahí. Estás queda en el suelo. Estás en el suelo ahí. Toma no. Ehh. No me queda resistencia. Ahora cuando se me cure la resistencia. Ahora. ¡Vamos por él! ¡Sigue, sigue! ¡Por él! Ya está, muerto. Hueso y piel. Me dan hueso y piel. O sea, ¿os vais a quedar ahí? Sí. Vamos recolectando cosas aquí. Vamos a limpiar toda esta zona. Voy yo para allá ahora. ¡Hostia! Ya ves, aquí está la bolsa de Kowalski. La dejamos, ¿no? La dejamos aquí. Pero porque le he entrado, tío. Ah, vale. Mira, pone bolsa de botín, 17 objetos. Están todos los objetos de Kowalski. Lo dejamos aquí. Bueno, voy a mirar mi menú un momento, tío. A ver qué... Mira, yo tengo... 5 piedras, fibra de plantas, piel, colmillos, huesos... ¿Dónde? C3. Vale. Estoy bien, con lo cual ahora enseguida voy para allá. Vale, estoy creando un pico. Sí, tal vez. Más o menos tienes lo mismo que yo. Y una cosa, ¿para qué es carne humana? Ingrediente, peso... Caduca en 5 minutos, hostia. Escúchame. Que caducan y los huevos también. Escúchame, Sergi. ¿Qué? En la carne humana hay una raza que era caníbal, entonces igual sí que se la puede comer. Y si no, hay que cocinarla primero, antes de... Puede ser. Yo... Yo sé que antes he comido algo, no sé si... Creo que ha sido el huevo y me ponía intoxicación humana. Claro. Una cosa, ¿qué es el tercero? Al lado de la carne, ¿el tercero qué es? Como si fuera un peso, ¿no? Llevas muchas cosas encima. Sí. Llevas muchas cosas encima y te ralentizas la velocidad y todo eso. No, no me queda casi vida en el hacha. Durabilidad. 30 igual. Yo tengo semillas aquí con un tubo. No, yo también tengo 50 y pico. He cogido un pico. Hazte la ropa, baby, hazte la ropa. Igual te quitan menos vida con la ropa. Ah, puede ser. Voy a coger aquí fibra, fibra, fibra de planta. Piedras. Voy a picar la piedra, a ver. Ah, sí que me da piedras. A picar. Tío, podemos construir bancos y todo, ¿no? Aquí. ¿Dónde están los bancos? En el dotes. ¿Dotes? Ah, vale. Dotes, ya ves. Sí. Banco. Caja de madera, hoguera. Ah, la caja de madera es para guardar objetos. Y armas. Espada de piedra y masa de piedra. No puedo ponerme ropa. Me faltan fibras que plantas. Yo voy a picar piedras. Usa un pico para extraer la corteza del árbol. Necesito comer algo, tío. Ya está. He comido huevos otra vez. Vale, yo estoy por aquí, ¿eh? Carne humana. Consumido. ¿En qué parte estáis? Ah, es... La carne humana es la que me intoxifica. Claro, tío. Lo que te digo. ¿En qué lado estáis? ¿Dónde estábamos antes? Eh, a ver, espera. Miro el mapa. G3. Casi en el... No. A ver. Sí, G3. En G3. Estoy en una roca al lado del río. Vale. ¿Me veis? Eh, voy para allá. ¿Estás en G3 también? Sí, claro. A ver, estoy en el río ahora. Acabo de llegar al río. Voy para el río. Vale, si te veo. Yo estoy por la orilla. Yo también. Estoy en la orilla. En G3. He conseguido madera. Con el tipo. Voy a beber. ¿Cómo se bebía, tío? ¿Bebe solo? Bebe solo, bebe solo. Ah, vale. Acabo de regenerarse el agua ahora. Bueno, creo que tienes que apretarle al cuadrado igual. No, yo no apretar nada el vídeo solo. Vale. Yo copio... Yo estoy con Bebe. Pues... Ahora busco una novia. Puntas de hidratas y todo eso. Estamos en el río. A ver. Mi cubotín ese. La bolsa esa estaba allí. No hay nada más por ti. ¿Tenéis comida? Sí, bueno. Yo tengo huevos. Y... Puñado de insectos. Yo tengo bastante. Yo solo tengo semillas, tío. Carne y tres huevos. Eh, aquí hay más huevos. Voy a robárselos. Carne cabrosa. Tres huevos más. Acabo de robar tres huevos más. Tres huevos más. ¿Dónde está Beiber? ¿Dónde está Beiber? ¿Ya? ¿Lleva nada, no? Ya no te veo Beiber. Larva. Eh, por aquí hay... ¿Dónde está el oro y todo eso? Hay muy buenos toques que morirán. No pasa nada. No, no. Estoy viendo gente. ¿Soy vosotros dos? No, estamos... Nos hemos separado. Ya no sé dónde está Beiber. Estoy perdido. Ir al río, a la orilla. Voy a la orilla. Estoy yendo. Me he quitado un puñado de vida yo ahora. Saltando. Ya estoy en la orilla. Estoy aquí. Tío, vamos a intentar hacerlo del clan. Al menos para saber ya... Es que... Con cuadrado no se puede, tío. O sea... Hijo puta. Con... No deja... Es que... Es que... ¿Cómo se hace para quitar... Lo de atacar? Con... Le tienes que dar al R. R3. A ver... Vale, ya está. No, es quitarte el hacha. Quítate el hacha. No. ¿Cómo se quita? Pues con L1. Es... Es que ves, tío. Pone cuadrado interactual, pero no... Le das y no pasa nada, tío. A ver... Igual tenemos que... Es 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 que... No, 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 tío. Eh... Y el clan... No, estamos los dos juntos en la orilla del río, los dos. Sí. Sí. De pie, los dos. Eh... Justo en medio... G3. G3 en medio. El lado de la orilla. ¿En tu mapa no te sale, Fernando, en G3... Ah, ya veo uno. Algunas cosas? Eh... Os estoy viendo. Sí, pues estamos aquí. Estamos... Estamos intentando hacerlo del clan. Que sepáis que viene un babo. Pues... Llevo la hacha puesta, ya, ya llevo la hacha puesta. Jajaja. Ah, es ahí. Vamos a por él. Vamos los tres. Vamos los tres, nano. Seguro que se habrá puesto ahora a jugar. Toma. Por detrás, nano. Guava, nos hemos... Nos hemos puesto todos ahí. Está muerto. Está muerto ya. Está muerto ya. Lo hemos matado. Está muerto. Pero no deja coger nada. No deja coger nada. Sí. ¿La bolsa? Sí. A mí no me deja. A mí no me marca, eh. Cuidado, cuidado. Viver. Ya la ha cogido. Ya la ha cogido. Hay que dar al que han ido. Tío, que viene. 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 Tío, que viene. Lo viento. Lo viento. Lo viento. Lo viento. Lo viento. Me ha vuelto a matar, ¿no? Tío, quiero coger la bolsa esa, pero no puedo, tío. Tío, vienen los tres bichos esos. Vienen los... Que no puedo, pero que vienen los tres bichos. Tío, los tres bichos son pesados, eh. Es que, ¿verdad? No se puede coger, tío. Porque está con lo de atacar y yo quiero quitar lo de atacar. No quiero que me salgan los comandos de atacar. Aquí está el gato dando vueltas todo el rato Si, pero Si los bichos estos no me dejan Voy a intentar cargármelos Que les den por el culo Vale, acabo de matar a uno Te ayudo, te ayudo Eh, pero Ya, ya Ahora por mi Es que me queda vida roja A ver si se regenera o que Ya, ya, lo he visto Buah, me queda toda poca vida Pero no se como se regenera la vida No, comiendo no hace nada Ya, ya, estoy aquí también Para ver si me sigue a mi Y al menos entre los dos Hacemos que se cure nuestra vida Me queda media vida A mi menos Claro Si le quieres acercar uno por detrás Tío Ase de fío al otro Si es cabrón Me ha quitado mucha vida Palmo, que palmo Que palmo, loco Pero, tío ¿Será otro? ¿O será la máquina? Oye, hace cosas muy raras Por eso es como si fuera la máquina Ahora viene a por mi Ah, pollo Tú estás ahí viendo Desde el bañito ahí No, no, no No, no No, no No, no No Le queda poca vida, eh Tampoco le queda tanta Ya está, ya está, claro ¡Eh! ¡Sin resistencia! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No! ¿Y Fernando? ¿Qué ha pasado aquí tú, Botín? No toco nada Acosable es ver dónde empiezo, chaval Estoy mirando el mapa He empezado en F3 Vale, a ver, ¿y cómo voy? A ver, si voy para allí Vale, sí, por aquí Voy para allá En cuanto pueda, voy para allá Sí, tío, voy a buscar en Internet Sí, tío, es que yo miré que lo había mirado en Internet Y era así, tío, creando el clan Y luego te acercas a otra persona, interactúas Y le podéis invitar al clan Pero es que no te deja interactuar, es lo que no entiendo No, 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 no Voy a agujar aquí el piedra hostia, conejos vale, a ver, puedo crear ya el hachario a ver si, el hacha y el pico, el pico también puedo crearlo ya en el menú principal crear el hachario después se pone delante de un jugador y mantiene pujado igual porque hay que mantener pujado como hay que hacer bueno, este delante más en el cuadrado eh, mierda, no puedo coger nada, tío, del conejo es que no habla, tío, por eso te he dicho que no lo sé estoy llegando, voy a ver estoy llegando donde va a matar porque en el mismo mapa me pone donde muero me sale la marca de la tumba y estoy ahí estoy llegando que nadie te robe el guapín lo has conseguido es que estoy cogiendo mientras cosilla mientras voy para allá en la otra parte de la playa la de la otra parte de la playa no, lo has muerto no, 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 no. ah, por mí viene alguien nadando pero no sé quién es por mí viene alguien nadando que no sé quién coño es ¡Ah, es Kowalski! ¡Ah, coño, es Kowalski! eh, tío, ya pero si no se te escucha, cabrón No te hemos escuchado nada de lo que estás hablando No? Por eso, ahora si, ahora La pava esa intentaba rogarle a Sergi Estoy llegando tío Estoy llegando ¿Dónde están mis cosas? Ya estoy aquí, estoy aquí ya Ya te veo, ya te he visto Voy para allá Por ahí se ha ido la pava ¿Por dónde estoy yo? Ya estoy, ya estoy aquí baby ¿Es? ¿Y cómo lo cojo ahora? Es que me pone, no me pone cuadrado ni nada Me pone el hacha, a ver ahora No, estás moviéndote Llega un momento que te pone cuadrado ¿Estáis picando una piedra? No Igual esa es la tía A ver ahora, coger todo Vale, ya está, ya le he cogido todo Ya, vale No puedo matar entonces ya Bueno, pues a ver si me encontrará Casi coge cielo A ver, creo que tengo las cosas ya, a ver Si Mira, pues vamos a hacer eso del plan Vale Espera, me van a quitar el hacha Vale, y como pongo ahora yo los Los huevos No me los puedo, no puedo comer los No puedo comerme los huevos ahora tío No me salen en la rueda ahora ni nada No, no, me la he quitado No, no, me la he quitado Es que quiero intentar poner los huevos pero no sale ahora A mí tampoco me deja No entanto Claro, lo has creado tú, por lo que tienes que hacerlo tú Yo creo el de Warbeck, pero crea tú otro, con otro nombre a ver si... Imagina para saber si como... a ver si alguno sabe hacerlo Ya está, clan creado Mierda Cómo me quito, quiero saber cómo quitarme de esta posición Invitar al clan, invitar al clan Hostia, a mí no me ha salido Ya está Ah, me pone que ya está en otro clan, tienes que abandonar Vale, voy, 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 no, abandona, abandona, tío, mata Vale, abandona Abandona al clan Ya está, ya lo he abandonado Ah, Slytherin Aceptar, invitación al clan aceptada A ver si... espera, voy a intentar darte ahora ¿Ves? No te quito vida, ¿no? Claro, no te quito vida Vale, ya está, ya está, perfecto No, sí que me quitas, sí que me quitas No, pero se recupera, ¿no? No, pero se recupera, ¿no? Bueno, sí se recupera, ¿no? A ver Igual sí que nos quitamos, tío Bueno, da igual A ver En el mapa, a ver Y en el mapa tampoco me sales, tío Creo Estamos en el mismo sitio Me falla un poco Vale A ver No, no me sale No, no me sale No sale un punto, ¿eh? Oh, igual sí Un punto diferente, ¿no? Sí, sale un punto diferente Como que hay alguien de mi clan O sea, lo estoy acercando Lo estoy acercando Lo estoy acercando Sí, Babersito Y me marca Babersito Cómo te mueves Vale, perfecto Al menos Al menos en el mapa ya sabemos algo Vale Falta cobalt, tío Vale, pues a ver Sí, pues ahora me uno yo Eh No sé Voy para la orilla Y me voy a quedar quitos Me veis y ya está, tío A ver dónde coño estáis Estamos Justo en medio de... en G3 En el río G3 en el río Vale En mitad En mitad En mitad, justo De G3 Vale Pues... Yo voy por la orilla Y me encuentro con vosotros Mientras vamos por aquí A talar árboles, ¿no? Cosas, tío Conseguimos madera y cosas Ningún puño de madera, tío Madera, fibra De plantas Es que la puta Es que el pico este Es para las rocas No, pero eso luego te creas otro Mira Aunque mira, en la rueda Te pone a reparar También Cuando marcas el hacha o el pico Con triángulo te pone a reparar Ah, es verdad Mira, aquí hay huevos Voy a quitárselos a este Los huevos, tío Necesito huevos Vale Recolectar cadáver muerto ¿Y cómo lo hago, tío? No puedo recolectarlo Creo que te veo Te veo como asco, ¿no? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Acabo de robar un huevo Sí, puedo decir Sí, 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 sí Vale Con ahí, invítame Vale, espera Ya Ya os veo Os estoy viendo Voy para allá Vale Entonces ahora Aquí estoy Vale Vale Se ve el versito Sin nombre Vale Vale, vale Pues ya está Eh, vamos a matar a estos A este que está aquí A pichos este Entre los tres Ah, sí Ahora entre nosotros no nos quitamos vida Espera Eh, un trofeo Aquí llegó el exiliado Ya están muertos Ya están muertos Pero ves Pero ves, lo matamos Y os han dado algo Es lo que yo no sé, tío Es que es una... Es que entonces ¿Para qué sirve matar, no? Para que te quiten vida, tío A mí me han dado a veces también carne y cosas de esas, tío, pero... Claro Hostia, que me voy a... Me voy a deshidratar Ya voy a ver Vamos a... Yo voy a coger madera Llevas exceso de carga Me pone que llevo exceso de carga Ya está Voy a matar a este tipo Vale, ¿y qué hago para el exceso de carga? Soltar cosas Con el triángulo ¿Con triángulo? A mí no me... Es que yo he apretado triángulo y lo que hace es que se agacha, se agacha ya No, no Le das al panel del medio para que te aparezca todo Vale, sí Y le das a soltar Ah, ya ves, sí, sí No, es verdad, es verdad Sí Vale, pues... voy a soltar Vale, pues... Che, si empezamos a cortar madera para construir algo Pues sí Pero... Vamos a elegir una zona, ¿no? Para construir Yo elegiría una zona alta, tío Tío, mira, aquí hay un pavo No eres tú, Sergi, ¿no? O sí ¿Estás de rodillas? Eh... No, yo estoy donde estábamos antes Guau, pues venir y matamos a este En el mapa me veis Es que... Tengo que soltar cosas, yo no sé de dónde coño Rama, piedras Voy a soltar... Es que se suelta todo, tío Yo no quiero soltar todo Mira, eso me ha pasado a mí antes Claro, tío, se suelta todo Eh... En el mapa me veis Sí, es que... En principio estoy a tu lado, pero... Pero no Estoy... Detrás de uno Pero quiero matarlo Pero... No es posible venir, por si acaso Estoy... A ver... Cerca del río No puedo crear una caja, tío Estoy... En principio estoy al lado de los dos A ver, me voy a la orilla Estoy en medio de los dos Me voy a la orilla No, yo estoy donde estábamos antes Ah, vale, ya te veo Ya te veo Ya te veo ¿Derecho ahí? Ah, vale Está ahí donde estoy yo todavía Está aquí arriba, está aquí arriba Igual es aquí No, yo... Yo estoy en un nido con... No... Ya, os estoy viendo Os estoy viendo... Al vosotros, yo no soy... Vamos a por él, vamos a por él Yo estoy intentando soltar cosas Pero no sé cómo coño soltarlas Vamos a por él, vamos a por él Muere cabrón Ya ves ¿Y ahora cómo se coge? ¿Ves? El botín Mira, coge tú el botín, si quieres ¿Con triángulo? Con triángulo O con cuadrado primero Primero cuadrado, creo Cuando te salga Cuando te sal... No, no me deja, no sé Y ves movimiento alrededor Y te pondrá cuadrado En algún momento Pues no, tío Se pone... Mantén cuadrado para acceder No, sí Y le das a triángulo En algún momento tú tienes que salir O igual se lo deja... Quien lo ha matado Ah, vale Ya está Ya? Eh... Abrir, saquear todo Saquear, saquear Pues que me he dejado 300 trozos de madera Porque si no... No me cabía nada Estoy... Estoy casi lleno Pues... Y es que quería... Quería construir una caja de esas Para guardar objetos Pero no puedo construir la caja ¿Por qué? ¿Qué te falta? No, claro No, claro Que le doís me dice... Que no puedo A ver... Marco de puerta Artenisa Buah, podemos construir una casa, tío Todo guapa Bueno... Falta... Puña de cosas, tío Ya... Pilar Voy a construir esto Petate de fibra Falta cordel, nano Y el cordel de donde se saca He construido un pilar Me tuve que quitar cosas de encima Me tuve que quitar cosas de encima Me tuve que quitar cosas de encima Lo que no sé es donde está Pilar Carne es sabrosa, tío Si que me han dado comida antes ¿Sabes? Si, no... No, yo tengo huevos Eh, pilar Volta Pero tío, esto es jodido este juego, eh De manejar Ah, tío Es... Tirarle el truquillo y ya está ¿Cómo puedo saber lo que... ¿Cómo puedo saber lo que me falta? Voy a la caja y me pone Cien madera Y doce... No sé qué, pero es que... O sea, no sé qué es... Ah, cordel, vale, lo pone Doce de cordel Y cien de madera Es que tengo mucha piel, tío Yo es que me he dejado un puña de madera tirada por ahí Y piedras, un montón de piedras, tío Ah, pero que yo tengo piedras O sea, que no sé cómo dártelas a ti, por ejemplo Pues las suelto Eso es lo que hay que intentar Claro, las sueltas se quedan aquí Para alguien que las pueda recoger ¿Ves? Mira, ya las he soltado aquí Porque tengo ya mucho peso, tío Más por dudas Mira, la madera ya no sé dónde está Vamos a... Vamos a hacer como una especie de base Claro Y dejamos ahí las cosas Pero... Te están pegando, te está pegando Sí, 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 sí No sé si es el de tío ¿Dónde estáis? A ver, nos inventamos Ah, ya, ya os veo, ya os veo A ver, ya os veo A ver, ya está Ahora lo jodió, es coger esto Ves tío, cuando... Ya, es que... No deja, tío A ver... La cosa es que cuando llevas el hacha a vosotros Os deja apretar cuadrado y cosas de eso A mí no me deja Ah, pues igual es por eso Por el hacha, por llevar el hacha Por el hacha, por llevar el hacha No, no... A ver... Ah, sí... Invitar al clan ¿Cómo que invitar al clan? Eh, yo estoy en vuestro clan, ¿os algo verde? Saquead ¿De qué estás, tío? ¿Os algo verde vuestro nombre? Vale, sí, sí, sí Eh, vamos a... Tío, no me vas a saquear esto No sé por qué A mí tampoco O sea, sí que me ha dado opción Pero no... Es como que no hay nada Es que yo... Creo que lo he saqueado yo Porque tengo un huevo centenario Que no sé para qué coño sirve Vamos a este sitio Que creo que no hay nada Y conseguimos aquí la base Ahí Vale, espera, a ver... Me salía un letrero, pero... En alguna islita, ¿no? De esas, ¿no? ¿Vives? Claro, ahí, ahí, ¿no? Vamos a nadar hasta allí No, espera, espera, ¿dónde estáis? Nada, cruzando el río No, el bote lo he cogido yo, tío Era un huevo centenario Nada, en serio Sí Es que... Es que los gráficos son un poco raros, Fernando Cuando te pones a nadar No se ve... Al otro no lo ves Se construiría por aquí algo, ¿no? Mira, allí... Allí, ¿qué hay? En alto, tío Tienes que coger en alto Ya ves, en alto Siempre Vamos... ¿Allí qué habrá? Hay unas murallas Vamos a ver qué hay Yo... ¿Dónde coño se consigue el cordel, tío? A ver, a ver... Por allí... Una cosa... Una cosa... ¿Los insectos para qué sirven, tío? ¿Abejas y no sé qué? Para comer... Comerlos, tío Cometelo No, no me hace falta, pero... Hostia, hay una persona ahí ¿Dónde? Allí... Hay una persona... ¿Se matamos o no? ¿Dónde? Yo no lo veo Ahí, en el fuego, en el fuego ¿Qué fuego? A su derecha Ah, vale, ya Vamos a por ahí, tío Claro que sí, ¿no? No, no Hostia, ya ves, ya ves Es que sigue el mal, chaval Vamos a por él, vamos a por él Va, va, va Lo matamos, somos tres Tres para dos, chaval Ya, da igual, da igual Pero no me des amigo, hostia Ahora, ahora Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno, a uno ya le queda la mitad Claro que nos los cargamos Ya está muerto, ese está muerto ya Ya está, ya está, ya está, ya está, está muerto, está muerto Vale, perfecto Hay que darle, tío Si no, no sale el saco Mira, a ver, ya está, ya lo he saqueado Ya está, ya lo he saqueado yo Es, tío Lo que tenéis que hacer es con el puntito blanco que hay en la pantalla Le dais a la bolsa Y apretáis triángulo Y se saquea todo Y se saquea todo Con el puntito blanco, ¿sabes? Y creo, y creo que... Ah, no, te iba a decir Igual puedes ponerle cosas en su bolsa, pero nada, no A ver Y claro, si creamos aquí Nos reventarán Porque dirán Esto nos ha matado Vamos a matar a ellos Claro, sí Pero una cosa ¿Las hogueras las hacen ellos? ¿O están ya por el mapa puesta? Porque todos tienen una hoguera No, 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 no Las hogueras... Yo tengo, por ejemplo, una antorcha Sí, yo también Entonces igual Con madera Se puede hacer algo Tío, tenemos que construir la caja esa Para guardar objetos, tío Porque... Yo cada vez que cojo algo El peso se me pone rojo Pero vamos a un sitio primero A crear la base Arriba o algo De algún sitio, tío No sé Pero es que, por ejemplo, ¿ves? Ahora mismo yo tengo vallas saladas Y no las puedo usar, tío Ah, vale, sí, sí que se puede Vale, vale Es que salen oscuras, tío Y es como que no se podría utilizar Pero si apretas cuadrado lo usas Vale, sí, sí, sí Vale, sí, sí que funciona Vale, eh, ¿dónde vais a construir eso? No os he destruido ¡Eh, hay una casa! ¡Chavales, eh, hay una casa! ¡Chavales, hay una casa! ¡Chavales, hay una casa! Y dos pavos más ¡Puf! Ahí seguro que hay gente, ¿no? Venid para aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Habéis visto la casa? ¿La habéis visto? Esta no, de la... Por allí ¿Dónde estoy yo? Sí Cámara Mantén cuadrado para acceder a... Bloqueado Propietario The White Plague El contenedor está cerrado En la que atrás hay más cosas, ¿eh? Vamos para allá ¿Esto se lo habrá hecho alguien, no? ¿Se fue de arriba, loco? El puente es el que están creando, ¿eh? Y en verdad, el mapa, si os dais cuenta... No hemos... Solo hemos ido al río y ya está Ya Sí, hay unos hijos ahí de... De gente, ¿no? Hasta ahí No, hay un animalito No, digo en el mapa Mira, si está con sus huevos Te voy a robar Vamos a matar a este tío, ¿no? Vamos a matar a este tío, ¿no? Va, va, ya le he quitado vida No me he visto Le he dejado media vida Cuidado, cuidado, corta Ahora, ahora Ahora, ahora tarda Ya está, muerto, ya está Ya está Hueso, piel y carne sabrosa Coge el huevo Coge el huevo y comételo Que el huevo ese da también vida El huevo este que está en el nido Es que esos no dan casi nada, tío Esos pedines Pero el huevo sí que te va a dar El huevo este Oye, no se puede entrar ahí No deja Es del white ese También No deja entrar Al bloqueado Carne sabrosa Está escondida, ¿no? Carne humana y carne sabrosa A ver Carne humana, deja, tío Ah, mira, también me ha dado a mi carne sabrosa Claro Tío, tío Yo, tío Yo es que no puedo construir Nada, nada, nada Ah, vale, sí, sí que puedo construir ya cosas Para reparar el arte A ver Voy a construir un pilar, a ver qué pasa Nada, yo lo he construido antes Vale, mira, pilar Que te quedan en el inventario Esta tierra ya tiene dueño, me pone Vamos a otro lado, tío Vamos, tío Esta tierra es mi cara Es el white Otro nivel he ganado Eh, ya he puesto el pilar Lo he puesto aquí Je 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 ¿Y se da el pico? ¿Saldrá la roca? No No se puede romper el pilar Jajaja 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 ¿Cuál? Sí Me ha puesto un montita de guerra Es por un cocodrilo, creo Es un cocodrilo, creo Dime Sergi Estoy aquí contigo Ya, el... No, no, no El cordel no se recolecta, loco El cordel lo tienes que hacer con la fibra Lo acabo de ver ahora En el inventario Es que, tío, hay tantas cosas en el inventario Que es jodido ver dónde... Sí, sí, sí Vale, cordel Ya está, ya está Para hacer la caja para guardar objetos ¿Qué caja, tío? Respetate Eh, a ver, ¿cómo se llama? Caja de madera, se llama Y pone una caja de madera para guardar objetos Que es 100 de madera y 12 de cordel Estoy quitando el cordel ahora Tengo cuatro cordeles Cinco, seis, siete, ocho, nueve Cuidado Eh, cuidado, un cocodrilo, Kowalski Kowalski, un cocodrilo Ya Vamos a reventarlo Que va, ya le hagué a la mitad Ya están vueltas Colmillo y huesos Colmillo y huesos Colmillo y huesos Sí, pero no sé para qué sirven realmente Vale, tengo nueve cordeles ya Diez ¿Cuántos serán? Necesito Doce, vale, pues Dos más Once Doce, ya está Ya tengo los doce cordeles Ahora solo me quedaría para la caja esa 100 de madera Yo tengo madera por un cubo Yo tenía, pero la he tenido que tirar toda Pero bueno, pegándole a los árboles sale un puña de madera Mira, ya tengo ochenta y cinco solo con un árbol ya ochenta y cinco Es una caja de madera ¿En un atario? Sí O sea, en dotes En dotes En supervivencia hay una caja En la tercera No, pero te vas a la caja y luego te vas a inventario y te salen ya ahí En creación te sale todo ya El pilar Puertas Antorchas Te salen un montón de cosas Mira, me voy a crear la caja solo por crearla ya Vale, ya la he creado Ahora la cosa es como la pongo Soltar Más R1 Formación Caja A ver, la he soltado Ah, pero es que la suelto en forma de botín, tío Hay muchas cosas, tío Guau, 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 yo de esto no me había dado cuenta, tío Claro, tío Hay muchas cosas Por eso os he dicho, es muy jodido manejar el menú, tío Porque tantas cosas que hay Es jodido manejarlo Una espada, tío Ah, mira, ya me puedo hacer lanzas y todo Pero no entiendo el icono del candado No entiendo por qué Pues porque aún no estarás el nivel Eh, chavales, he dejado aquí la caja Mirad, mirad ¿La veis que la estoy moviendo? ¿Alguien quiere una antorcha? No entiendo ninguna caja Ahora, la acabo de dejar aquí Ya está aquí, ya está aquí ¿Ves? Y ahora le dais a la caja La señaláis Y podéis dejar cosas Vale Mirad, madera, yo qué sé A ver, mirad Ah, no, la suelta ¿Por qué la...? No, 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 ya, ya No la voy a dejar aquí la caja Pero solo por saber Cómo se usa Hijo de puta Ah, yo sí, yo sí La puedo abrir Porque pone propietario Slytherin Que es el grupo Es que solo quiero probar A dejar una cosa En plan, porque tengo 10 de madera solo Saber cómo dejarlo Ah, vale, ya está Mirad si hay 10 de madera en la caja ¿Hay? ¿Hay qué? Madera en la caja He dejado madera así, ¿verdad? Es con R2 Sí, 10 Mira, mira, 120 de piel 120 de piel ahí Espérate, voy a marcar este sitio Como... Cabeza de cocodrilo No, pero... Este sitio no lo cojamos Porque estamos al lado de una muralla De un tío que nos revienta Claro, claro Vale, sí Vale, y la caja la puedo... La puedo coger, a ver... Puedo acceder con cuadrado Puedo saquear todo Que no lo voy a hacer Que no lo voy a hacer Que no lo voy a saquear todo Vale Eh... No sé si deciros esto, pero... Eh... Vamos a... Os salen... Como... ¿Cómo se puede mo...? ¿Un santuario? ¿En el mapa? Sí, en el mapa A la derecha Sí, a la derecha del mapa Sí No sé, yo tengo un montón de caras Que pone altar de no sé qué Palacio de no sé cuánto Sí, sí Eso, eso Eso, eso, eso ¿Vamos allí? Qué coño... ¿Estás loco, tío? Tío, vamos a un sitio tranquilo Y nos montamos nuestra... Cerca del río ¿Dónde estábamos? Claro, mira Lo voy a señalar No saldrá igual A ver... Hombre, en teoría, sí Si somos del mismo clan Ya Pero he señalado ¿Hale algo? He señalado una I Guau Yo también he puesto una I ahora No, no me sale No, no me sale Pero en verdad Es... En un sitio donde hay una I Tío, una cosa La caja de madera ¿Cómo coño se puede mover de aquí, tío? Aquí queda Me deberías poder cogerla, no sé Dejuntar Puedes montarla Claro Claro Ah, ya ves A ver Y así Se saquea Guau, pero... Me he quedado... O sea, ya la he cogido, pero... Hostia, tío, lo tengo rojo el peso Pues... Ahora no me sale la... Pero, ¿ves? No me sale la caja ahora, tío En el inventario no me sale No... No... Vale, a ver... No, no me sale, tío No, no me sale, tío Ahora vengo Tío, tengo un cuchillo Tío... Pero no sé cómo... Ah, vale, ya Ya lo he puesto en el menú Vale, ya se ponen las cosas en el menú, tío ¿En el L1? Sí No, o sea, en el mismo inventario Te pones encima de lo que quieras Y le das a L1 Y te sale la rueda del menú Donde quieras ponerlo Ok, mira, a ver... Tengo un cuchillo ahora ¿Me veas con el cuchillo? Lo que no sé es dónde está la puta caja, tío Tío, ¿de dónde se habrá ido la puta caja de mierda? Tío, porque tengo pilares... Yo no quiero los pilares, tío Soltados, fuera No quiero nada Me pesan un huevo La caja de madera esa que has hecho ¿Dónde? Una caja de madera para guardar objetos Pero la... La... Ah, vale, yo también Yo también lo tengo Nivel... Nivel... Nivel 2, coste 1 Requiere... Y no me pone nada Es que la... Es que... Ya la tengo ya en inventario Para crear Y me pone 100 de madera Y 12 de cordel Lo que pasa que... Lo que pasa que tú la has desmontado, ¿no? Creo Sí Y ahora... Y a mí no me sale en el menú O sea, he cogido tu piel Tengo 140 de piel Ah, ya ves... No, la tengo yo Ah, vale, vale Ya decía yo Me pone ahí con todo lo que lleva dentro Pero ves... Mira, por ejemplo Tengo 140 de piel ¿Cómo podría hacer para soltar, por ejemplo, 100? En vez de los 140 Ya... No sé... Suelta el pelo ¿Qué vas a decir, Kowalski? Eh... ¿Os habéis cargado algún tío de estos chepaos que van por ahí? No sé a qué te refieres Pregunto ¿Chepaos? Sí, unos gorditos bajitos Que van por ahí Ah, pero... O sea, sí Es como si fueran enemigos, ¿no? Sí Sí Es lo que os he dicho antes Os he dicho Hay como zombis, tío O algo por ahí Pues... Pues que sepáis que explotan, ¿no? Bueno Sí, sí, sí Cuando te cargas uno Cuando te cargas uno explota Por cierto Eh... Estoy creando cordel de eso Vale, acabo de crear cordel El material El material se puede dividir Entonces una vez dividido Sí, ya ves En pie... Ah, ahí es cuando se puede soltar A trozos, ¿no? Al dividirlo Exacto Vale ¿Vamos a algún sitio o qué? Para montar la base Deberíamos ¿Voy a beber agua? Que me ha ido a la boca No... No puedo... Yo me he venido... Una cosa Yo me he muerto antes Para... Para coger mi botín Si no encuentro ¿Sabéis que es un... ¿Sabéis que es un orden sellado? Sí, Beiber... ¿Los rojos has dicho? No, no lo veo En el mapa, digo En el mapa No, no, no lo veo Me sale Kowalski Me sale el punto de Kowalski Me sale... Me sale... El tuyo está al lado del mío, lógicamente Me sale en una zona rota En el mapa Marcada, ¿no? No marcada, sino en una zona rota En el mapa Ah, sí, bueno, sí Como si fuera marrón Más... Un desierto A la izquierda, ¿no? Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda Sí Podríamos ir Por ejemplo Al D4 Por ejemplo Por ahí D4 Está guay Tío, el orden sellado ¿Sabéis para qué es? Porque pone... Pone un orden de cuero sellado Para almacenar agua Y lo tengo Pero... ¿Cómo se almacena el agua? Pues supongo que alguien está sentándote a la orilla Y... Haciendo algo para cogerlo No, pero es que lo pongo en la rueda Pero no... No me lo pone Ah, vale, está... Vale, dura Ya lo tengo todo lleno Está todo lleno ya Ya está Perfecto Voy a comer un poquito Voy a comer un poquito Para que ponga... Dotes Es que yo creo que dotes Si le das... Si lo seleccionas... A ver... Armas... Yo es que no sé cómo lo he hecho para que me salgan inventario todas las cosas... Que se pueden construir Claro, en inventario me salen cosas pero... En dotes, tío Muy limitados Salen pocas cosas Vale, chavales... Me acabo de hacer un arco, que lo sepáis Martillo, reparador... Hacha de piedra... Ya la tengo... Pero es que... Claro, es que vas a dotes... Pero no puedes... No puedo ponerlo... Claro, en inventario no se puede poner Si, si... Tenéis que darle encima Y... Es como que lo tienes que aprender antes de hacerlo ¿Sabes? ¿Encima? Si, tío Vale... A ver... Tu te vas a dotes... Y te pones encima de lo que quieras... Si... Y... Le das... Creo que es a la X o tal... Y te dice... Que tienes que... Como aprenderlo... Entonces... Luego ya te vas al inventario... Y está automáticamente... No, pero... Pero yo mejor... Le doy al arco... Le doy a X... Y... Pero luego voy a inventario y no está el arco ahí... En creación no me sale el arco... A mí sí que me sale el arco... ¿Ves? Claro... A mí no me sale ahora... Y le he dado a X, eh... Bastante veces... Ah, vale... Ahora sí, vale... Sí, 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 sí que sale... Sí, 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 ya está... Arco de caza... Me quedaría... Me quedará cordel otra vez... Joder... Siete cordeles, nano... El cordel me va a tocar los huevos, tío... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Son... Son muy listos, nano... Tengo el arco pero no tengo flechas... Te puedes hacer también... No sé dónde están... Las flechas... Yo voy a hacer un inventario también... ¿Cuáles son, tío? Es que hay varios tipos... Creo que... A ver... Vale... 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 ¿En armas? No falta... ¿No? Creación... El arco... Vale, estoy creando el arco... Hay flechas de hueso... Y flechas de Xilex... ¿Dónde está eso, tío? ¿Dónde está eso, tío? Ah, vale... Mira qué planta... Otro trofeo... Con esta hacha o gobierno... Vale... 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 Ya está... Ya tengo el arco... Y las flechas... Vale... Ya está... Ya tengo el arco... Y las flechas... Noticias... No hace claro... Cuantas flechas creas... Vale... Vale... Ya tengo el arco... No voy a crear... ¡Hala! Pero no se puede... O sea... Con L2 la disparas... Pero no puedes apuntar... Bueno... Se apunta solo con el puntito ya... Del analógico... Ah... Te da 10 flechas... El arco... Tío, me han disparado Yo, yo, tío, para probar, a ver Prueba, prueba, no, dame, no pasa, no Vale, vuelves No, es con el E2, tío, o sea, con el analógico El puntito lo llevas, ya Y con el E2 aprietas y disparas solo Vale, bueno, huele con vosotros otra vez Pero te has puesto las flechas, tienes que ponerte las flechas también No, vale, pero las flechas en el menú del E1 Claro Sí Yo tengo el arco y las flechas Te pones primero el arco Y luego vas a las flechas en el menú del E1 Y ya las tendrías puestas Yo le he dado Eh, el E1 creo que era Hostia, hostia, se hace de noche, eh Voy a hacerme un petate, tío Eso es para dormir, creo Sí, sí, deberíamos hacer una hoguera No me ha dejado disparar, tío Mira Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Dale, dale Ah, va, va Ya está, sí Es un poco raro ¿Ves? Es un poco raro ¿Cómo? ¿Apuntas tú? Con R2 Ah, con R2, ah, ya ves Tío, es que en todos los juegos es con el E2 Vámonos, vámonos de aquí Eh, me has dejado, mira, mira mi espalda Ah, ya se ha caído Tenía la flecha ahí clavada Guay, hay una tormenta de arena, ¿no? ¿Qué hacemos, voy a ver, tío? Tengo miedo Eh, a mí también me sale sangre Ah, es la tormenta de arena, tío Es la tormenta ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Buah, vamos a morir Con polvo que no ha construido, chaval Mira, mira ¿En el agua? ¿En el agua no nos cubriremos en el agua? No Buah, eh, que... Vamos a morir, tío Vamos a morir Ya no me queda casi vida Tío, pero... ¿Cómo coño la tormenta? ¿Cómo coño la...? Ya está, estoy muerto Ya está, ya muerto Ya está, muerto Muerto No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo ¿Cómo se hace tu guardia? Tu personaje Hostia, que patio, ahora hay que volver para allá otra vez, tío He salido en la tormenta de arena otra vez Yo también, en tormenta de arena Pero en el desierto Sí, sí, sí Y ahora bien Ah, ya os veo Yo al medio, ¿por qué? ¿Cómo que al medio? Vamos al cielo, derecha Ah, ya ves Pues es que da igual Pues es que da igual Vamos a morir igualmente Entonces Si os protegéis Ponedos detrás de un muro Y si os protegéis Sí, pero... No se va la lucha Y no nos acompañan la arena Ya ves Ah, ya, ya está Ya está muerto He vuelto a morir otra vez Muerto Tío, con todas las cosas que teníamos Ya ves Sabíamos No habíamos pensado en eso, tío Otra vez, tío La tormenta de arena otra vez ¿Qué coño? En el mío, ¿dónde está? Bueno, ahora no me quita vida A ver, ¿dónde estáis? Madre, me ha quedado aquí Yo estoy cerca de Babersito Estoy cerca de Babersito Sí Está ahí que no me ha cojado mal ¿Dónde vamos, tío? Donde nos hemos muerto, ¿no? Cojamos las cosas Escúchame, y si vamos hacia la derecha Ponedos en mapa Y si vamos hacia la derecha Que hay vegetación En lugar de estar aquí en el desierto ¿Qué os parece? Voy yo hacia vosotros Tío, yo primero Primero voy a ir a recoger mis cosas Eh, Babers, estoy cerca, ¿eh, tío? ¿Dónde estás? Estoy casi al lado Estoy escondido Joder ¿Dónde hemos muerto? Que no me acuerdo Eh, ponte el mapa Te sabes Ahí Ya ves Pua, yo que tengo ya tres tumbas, tío Yo tengo... Sígueme Yo estoy yendo a donde hemos muerto Sí, señorita Eh, pulsa para interactuar ¿Con quién? ¿O con qué? Ah, pulsa para interactuar Ahora no interactuar La mierda Claro Me he acabado tres huevos Este, ¿un conejo? Ah, y ya antes se mató alguno Pero no te da gran cosa tampoco Has descubierto los centinelas No sé, a ver Esto ha sido como primera toma de contacto Eh, acabo de encontrar a uno Arcos de... Hablar Has ganado arcos del viajero Hablar Aprender emoción Has aprendido aplauso educado Bueno, yo me voy No le voy a pegar porque no llevo nada Si llueve el hacha le pegaba Yo también, tío Pero está un poco lejos, ¿no? Yo ahí no Yo ahí no No creo que había peña, tío Vale Vale ¿Qué le pones? No, no, no Tío, a ver si hay peña Por eso Yo no voy a volver donde está Tío, a ver si hay kotor Una Tío, ¿qué le ha mando? Tío, ¿qué le ha mando? Tío, la voy Tío, ¿qué le ha robado? Tío, ¿qué le ha robado? Tío Tío, ¿qué le ha acabado? La línea de sonoro en el juego podrían habérselo obviado, ¿sabes? A ver, él se va a encontrar un ejercicio ya, para que no nos vuelva a pasar Guau, guau, ¿qué va, qué va? Están matando dos, entre dos, entre dos, por qué puta Guau, pues nada, mis cosas ya no están Ah, pero ahora han aguantado una juguera, estoy corriendo Es que creo que he pasado a la otra parte Vale, estoy... Hay un puño de cocodrilos, chaval, me piro de aquí, ¿no? Vale, yo creo que te veo Vale, voy al lado de alguien, pero... No, vale, ya está ¿Qué es eso? Hay una pava, hay una pava Ah, no, espérate, el de atrás no era ella, no era su hermano Cuidado, cuidado Guau, es jodido, eh Es jodido matarla Es bueno, le queda media vida, le queda media vida Le queda media vida Lanza por allá ¿Qué, una lanza? Sí, sí, la he hecho yo ¿Pero que la tengo yo? Porque igual si la creo yo, la tiene dos, claro No, no, porque yo no tengo nada ¿Has muerto? ¿Has muerto? ¿Has muerto, Fernando? Tío, con la lanza es una mierda Ya ves, mira, Kowalski Me acaba de salir en el mapa ahora Toda vez en el desierto Iber, ¿me ves en el mapa? Tío, ¿cómo se quita la... La puta lanza, tío? No puedo Con la rodecita, tío Con la rodecita Me puedo quitarla, tío Ahora, la quita Ahora, coño Guau, me va a matar Vamos, ya está Me ha matado ¿Dónde estás? Voy para allá No estoy muy... Estoy cerca de ti, creo Me ha matado, pum Vale, chaval Creo que acabo de encontrar un refugio perfecto Y... ¿Estáis por el mapa o venís? Yo no estoy muy lejos de Beiber, creo ¿No? Pues ven, pues... Venid los dos donde yo estoy, ¿no? Sí, yo estoy muy bien cerca Vale Vale, ya sé por dónde está Beiber Recolectar cada vez Pero no me ha matado Me lo ha matado Te debería estar a cerca ¿Dónde estás? Espérate, espérate Que voy para allá Hostia, no... Estoy cerca de ti ya, creo Vale, voy a robar Hace un día, chaval ¿Dónde estás, tío? Es que es jodido Porque... Estoy todo cerca de ti En el mapa Pero no sé dónde... Pero no sé dónde estás Realmente, ¿sabes? Vamos a ver Te voy a robar Estimuladamente Es que me han visto Me tiran flecha ¡Estoy aquí, Beiber! ¡Estoy aquí, Beiber! Justo donde están ellos En su hoguera Vámonos, vámonos Ya, ya te veo Ya te veo Me piro Me he pirado Cuidado, cuidado ¿Qué? Yo me he ido corriendo Por la orilla del río Voy por la orilla del río corriendo Voy a ver Está muy amable Ah, ya te veo Estoy aquí ¿Has visto de acá? Sí Y la ropa Todo, tío Yo siempre... Es lo más fácil de hacerse Porque es sólo piedras y fibra de esas Venga, en todas estas plantas En todas estas plantas Apretas cuadrado y coges un puñal de fibra Vas pasando por estas plantas Apretando cuadrado Y coges fibra Y con eso te haces toda la ropa Te la haces a la vez Y mientras se va cargando Lo tiene Aquí hay huevos A ver, Kowalski ¿Dónde está el mapa? Hostia, Kowalski ¿Has aparecido a tomar por culo? Hostia, Kowalski Si veo, ¿qué? Viver, ya te has escapado, tío Ah, ya te he visto Ya te veo Ya te veo ¿Pero por qué tan cerca es otra vez al lado? ¿Qué era de esos? No, no, no me quiero acercar Estoy aquí Estoy aquí Hazte la fibra esa Esas cosas Voy a por ella Voy a por la tía Voy a por la tía Está sola, está sola Da igual Si, si, es una espada Pero bueno, no le queda mucha vida Ya está muerta, está muerta Botín, todo, ya está Eh, pero no me des a mí Me estás dando a mí Me estás dando a mí Ya está, ya está muerta Ahora hay que recuperar vida A ver Yo sí, sí, pero quitas vida Sí que quitas vida, eh Bueno, la hemos matado a ella ¿Nos quedamos con su hoguera? Había un... no, aparecen en el desierto ¿Sí? Sí Sí Pero es que yo creo que esos son jugadores que no están jugando por eso están ahí parados en la obera esta vez Ya ¿Pero por qué pegan, tío? Pues no sé, en una espada autodefensa Eh, baby, mira, aquí están los... estos son los petates, ¿esos? Estos que están en el suelo Sí Por eso aparecen aquí Pero... Me lo voy a crear ya, tío Ah, ya ves, por eso aparecen aquí Claro Hay que... Y no se puede romper el petate ¡Eh, se puede romper el petate! Ah, no ¿Ves? Ah, guau, yo le he pegado ¿Vas a encontrar algún sitio? Claro Tú estás ahí en buen sitio, Fer Está cerca de unos... de peña, eh Ya No, no, yo por aquí Ahí llega el sitio ese verde Ve, ve y ve y ve, hazte todo lo de la fibra esa La ropa, la ropa, el pantalón, las sandalias, eso Y me quedo en la hoguera esta Mientras miro el inventario un momento Tiene agua, me voy a morir Creo que viene una tormenta de arena, eh Creo ¿Puede ser? Estoy escuchando algo Guau, venga Lo primero que voy a hacer es crearme el petate, tío Por si viene una tormenta de arena No, pero escuchame El petate... El petate hay que crearlo cuando tengamos claro donde nos vamos a poner Ya, pero... Es que apareceré en el desierto, es una puta mierda A ver... Voy a crearme la... Ah, tengo que crear el cordel de ese, tío Vale El cordel ese hay que crearme un puñal de veces, eh Sí, tío Se agarra para todo Porque quiero hacerme otra vez El... La garrafa de agua esa, tío Porque viene bien para beber Vale Vale Tengo seis cordeles ¿Cuánto hacía falta? El petate ya puedo hacerlo, en verdad A ver... Aquí, vale, ya puedo hacer... Order sellado Vale, crear Ahí veré... ¿Me ves? Estoy del lado, verá No, no... No, no... Al lado de uno No, yo no he puesto al petate, no lo he creado Ah, no lo he creado Que bueno... Eh, créate el orden sellado, créate eso Eso es para beber agua Lo rellenas de agua, es más Lo tengo... Mira, lo tengo ahora Voy a irme al río a rellenarlo, aquí al lado Order sellado, se llamo Vale... Están noches, ¿no? Ya está, ¿eh? Ya lo tengo lleno Ya lo he llenado Vale, chavales, sí Yo creo que voy a construir un trato, tío Vamos, pa' allá Yo había visto en el mapa, tío En la zona verde Una isla que hay allí en medio Sí, yo también Donde... Donde estábamos la primera vez de todas Estoy bastante guapo Si no le atacamos, no nos ataca, ¿no, Beiber? El monstruo eso, ¿no? Lo que... Lo que... Lo que se te iba a decir Porque está pasando algo ahí, pero... Eh, que hay uno muerto Beiber, hay uno muerto aquí Con su botín ¿Dónde estoy yo ahora? ¡Kowalski! ¡Es Kowalski! ¡Mira ahí! ¡Tiene un puñado de cosas! Saquear todo Saquear todo Ya está, ya lo ha saqueado Eh, me voy a ir a una isla, tío Para... Tirar el mapa... Eh, Beiber, pero tiene otra cosa Que yo no puedo coger Es una lanza, creo Espera, bueno... Si que... ¡Mira, mira! Ay, te la he dado a ti sin querer Ya está, ya está, ya está Guay, me ha dado un puñado de cosas Mira, a ver... Oye, Botín, si que está la lanza, eh Lanza de piedra Mira, coge... Beiber, la puedes coger, eh Si la quieres coger tú Así aprendes, tío, mira Te acercas y a que te pone cuadrado Espera Espera Si... Pues cuando... Cuando aprietes cuadrado Te... Con la flechita pasar hasta la lanza Y te pondrá a coger con triángulo ¿Algo? No, pero no la coge, tío ¿A ver? ¿Otra vez? Aquí, lanza Coger todo Deja ver, la mía... No la coge la lanza, tío No la coge la lanza Pero a ver y se... Ah, vale, sí, sí Vale, es con L1 Ah, vale Ya ve, ya lo he cumplido Ya está, vale, vale Estaba esperando yo aquí, tío A ver si lo coge A ver ¿Ves? Ya está, ¿ves? Ahora le das a cuadrado Ahora le das a cuadrado En la bolsa de botín Y no puedes cogerlo O sea, ya no queda nada Mira qué arma llevo, mira qué arma llevo Es una pierna amputada Pierna amputada, tío Y tiene la barra de resistencia De eso, de como el hacha y eso Da como vida Pierna amputada, tío Bueno, yo me pongo el hacha Yo creo que es la mejor, tío A ver A ver Bueno, se van acercando a las seis Vamos a ir corriendo hacia donde está Kowalski Y nos metemos en la casa Y podríamos guardar ahí, sí Venga, vamos allá Eh, me acabo de caer a un cocodrilo ¿Cómo lo saqueo, tío? Te acercas a él con el puntito blanco que te sale en la pantalla Te dejará apretar cuadrado Te dejará apretar cuadrado Pero, pero, vale Vale, pero tienes el cadáver ahí Mátalo, reviéntalo al cadáver Y ya coges todo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, ya está Pues, a ver, voy a mostrarlo Tío, ya empiezan Yo, yo paso, tío Yo no voy a matarlo, paso, tío Es que Kowalski, ¿dónde está, tío? Voy a mirar el mapa otra vez Guau, es que se hace mal por el culo, eh Ya, ya, vamos para allá, vamos para allá Hostia, has descubierto a los centinelas Vale, y ahora Los centinelas igual son estos Monstruos Sí Ahora supone que tenemos Eh, voy a ver, aquí hay uno Voy a ver, aquí hay uno, voy a ver ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, no, este es el que he visto ya antes No le pegue, no le pegue Puedes hablar con él Puedes hablar con él Puedes hablar con él Es un viajero Ya he hablado antes Vale, vamos a hablar Realmente no sé para qué sirve el tío ese, pero bueno, se podía hablar con él Lo mato No sé, yo no le he pegado antes Yo antes no le he pegado, pero porque yo iba desnudo, sin hacha encima Le voy a pegar Le acabo de pegar No pasa nada, no pasa nada No te atacan ni nada Bueno, me voy para allá ¿Dónde estás? Aquí yo te veo Vale, vamos para allá Hay que ir bordeando todo el rato esto, ¿no? Bordeando y algo ¡Eh! ¡Ahí hay gente! En una hoguera Son dos ¿Pasamos? ¿Pasamos? Son tres, eh Son tres A ver Sí, sí que vienen Sí que vienen ¡Adiós! Y de paso voy cogiendo piedras mientras voy andando ¡Ah, me he quedado atascado en un árbol! ¿Y dónde viene? Ya, hombre, claro que viene Claro que viene Claro que viene Aunque un poco lentos van, ¿no? Van un poco lentos, en verdad ¿Aún están? Un cocodrilo, ¿no? A esos huevos, eh Ah, ya ves Ya ves, ya ves Fuera Yo cada vez que... Yo voy apretando cuadra todo el rato, tío Por si se coge algo ¿Vienen aún? A ver, vamos a mirar Ya no vienen, ya no vienen Es que yo creo que... Yo creo que no son gente que está jugando Igual están parados también, pero... Se mueven por la máquina Son gente que ha dejado ahí el petate, tío Y no están jugando Claro, pero la máquina... La máquina en sí hace que te ataquen Sí, eso ahí... Aldeas ahí, ¿no? Allá arriba Qué guapo, ¿no? Ya ves Son tiendas de campaña, ¿no? Eh, hay gente... ¿Los ves, baby? ¿En la orilla? Ahí sentado, hay uno sentado Está solo, eh Ahí, ahí en la otra parte Vamos a por él Déjame el botín Déjame el botín Vale, vale, vale Yo... Yo ahora vengo, nano Eh... Me han matado Me han matado ¿Quién? ¿Estás cayendo? Sí, sí, que ahora vuelves que te han matado Vale, vale Perfecto Estoy en la isla Espera, ahora tienes que rematarlo, Viver Remátalo Ya está Y ahora te puedo dar el botín Déjame ver qué hay, yo no voy a coger nada, eh Ah, vale Hay como una botella de agua Hay como una botella, ¿no? O algo, ¿no? Cójala Ordre de agua Ya no tengo que fabricarlo No, el que yo tengo es Ordre sellado, es el mío El tuyo igual es mejor Porque el mío es de esto con piel Está hecho con piel ¿Ves? Ahora yo me acerco a la bolsa Apreto el cuadrado, ¿ves? Ya no hay nada en la bolsa Vamos para allá, por Kowalski Espera, voy a pegarle con el pico a esto A ver si cojo algo Siderita No sé qué coñera, pero bueno, lo he cogido Y aquí, hojas, fibras y no sé qué Ah, qué pasa, no me he alojado ¿Dónde...? ¿Ves? ¿Dónde estás tú? A ver el mapa Estamos casi igual Es que creo que tú has sido por el otro lado De la roca Ah, ya, ya te he visto, ya te he visto Sí, Kowalski será... Sumergirse, voy a sumergirme, a ver Ah, y puedes pegar, ah, y consigues piedras y rocas y le pegas con el hacha a las rocas y tal Sí, sí, si te acercas a alguna roca, le pegas Con R1 Es que no la llevo, no la llevo por allá Claro Por aquí seguro que hay alguien más, tío Kowalski estaba por aquí Sí, está cerca No, pero dice, es que, pero dice que lo han matado Pero sé que sale su punto Ah, claro, porque habrá puesto el petate, ¿no? Claro Sí, hay ciervos, hay ciervos Sí, ¿veis? Toma, fuera Carne sabrosa, qué mierda Ok, el ciervo, ¿viste? ¿Vamos a poner un ciervo? Ok, corren mucho, creo A ver Oh, se van, hostia, se van corriendo, tío Wow, corren mucho, tío Paso A ver este Voy a, voy a matar al conejo Ya está, el conejo de un golpe te lo carga Ah, vale Hueso y piel Hueso y piel, hueso y piel ¿Dónde? ¿Cuál? Tío, nada más ¿Qué isla? Ah, ya te he visto Ya te veo, sí Tío, lo de, lo de, lo del peso es una mierda, eh ¿Lo de qué? Lo del peso Ah, ya Que no puedas llevar tantos objetos, tío Que no puedas llevar tantos objetos, tío Hay para escuchar los, las aldeas y los baúres que te hacen aquí Ya, ya Ya, ya Pero joder, tienes que encontrar enseguida una aldea, ¿no? Je Ya estoy llegando, ya está, acabo, acabo de salir ahora Ya estoy Estoy aquí, ya Estoy contigo aquí Es más, tío, veno, voy a comerme unos huevos que tengo aquí y si eso, cojo los que están ahí No, tenía 17 Está guiado, me quedan Hueso, me han dado un hueso Ah, ya viene un bicho de estos, tío Joder Beiber, Beiber, que vienen Es que son pesados esos bichos, tío Es un conejo, se ha quedado buggeado ahí, el conejo Te doy, muerto Vale, piel Parece que está como más para la esquina, ¿no?, para alguna esquina o algo No, lo pone, lo pone en el mapa Pone Kowalski, si te acercas con el cursor en el mapa, sale Si, o más para allá, no sé No sé, tío La cosa es que, claro, pone Kowalski, pero, ¿qué será? El petate ese, ¿se da? Claro Pero no es el petate Mira, otro huevo, aquí, lo cojo Está durmiendo aquí este No lo voy a pegar, por si acaso Hijo de puta Voy a ponerme la pierna amputada Hostia, hostia A ver, la pierna ¡Puma! Que se quita, chaval Que se quita, chaval Que se quita, chaval A ver A ver si voy a morir ¿Dónde está? Petate de fibra O petate de cuero sin curtir ¿Petate de fibra? A mí solo me sale petate de fibra De cuero, huele, huele ¿Dónde sale el de cuero? ¿Dónde sale? Ah, petate de cuero sin curtir, ya ves Eh, una hoguera, voy a crear una hoguera también, va Ya está, ya tengo el petate ¿Dónde lo ponemos? A ver, yo lo estoy creando Aquí, en este sitio Vale, ya está, ya lo tengo Ya tengo también el petate ese Y ahora que hay que ponerlo en el L1, ¿no? Supongo Ya está, ya le he puesto el petate A ver Hago la hoguera aquí Y ponemos el petate alrededor Ya está, ya lo he puesto O sea, no lo he puesto, pero lo tengo en el L1 ¿Dónde está? Voy aquí, voy Ya estoy A ver 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 Manten cuadrado para acceder a más opciones en hoguera Esclavo Combustible Combustible No sé qué Igual hay que darle con la antorcha o algo Bueno, me creo yo a la antorcha Te voy a poner primero el petate Te voy a poner primero el petate, ¿no? Te voy a poner primero el petate, ¿no? Aquí Ya está Ya está, trofeo ganado Oh, durmiente, levántate El camino de los reyes, otro también Dos trofeos te dan No tengo aquí Ni petate, tío Vale, voy a crear la antorcha esa A ver Crear Estoy creando Se está creando Vale Ya está creada Vale Necesitamos una de la vida Para construir unas cosas Mira, la tengo La tengo la antorcha La tengo cogida No No No, no se puede encender Hay que crear algo, tío Una caja de agua Ah Madera, mira, piedras Mira, vente aquí, ¿dónde estás? Aquí, aquí estoy Ah, exactamente Sí, sí, es donde te iba a decir Con pico, dale con el pico Es que no tengo pico aún Créatelo No cubres Mira, pam Mira, piedra Más seis, más ocho Más seis, más ocho Vale Faltan ramas Para crear el pico Las ramas están por el suelo Aunque puedes coger las piedras Que están por el suelo tiradas Eh, voy a crear la caja Esa también, voy a crear la caja Al lado de la hoguera Aunque la caja es mejor crearla En una casa, pero bueno Claro, tío O sea, no, al lado de la hoguera Ya o no? Sí Claro, estás aquí A ver Voy a crear... Voy a crear una pared A ver... Voy a ver si puedo crear la caja esa otra vez Que tengo tantas cosas, tío Caja Aquí Joder, me falta cien de madera Que tengo 22 Y... Cordel Tío, el cordel ese no me va a tocar los huevos El cordel, tío Voy a... Voy a... Voy a coger madera de los árboles Ah, no deja Que se dé a copiar a un bloque de construcción Es que... Tengo que crear un bloque Tengo que crear un bloque Tengo que crear un bloque Bloque Cimiento Vale, vale Hay que poner los cimientos, tío Tengo un posorio Vale, ya tengo la madera Vale, ya tengo la madera Se le falta madera, a mí también A ver Hay ramitas, tío Hay ramitas Yo necesito cordel para hacer la caja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Cuántos necesito de cordel de ese? Son 12 Creo uno más, ya está, vale, ya puedo crear la caja Estoy creando la caja Vale, ya Ya tengo la caja ¿Insuficiente contacto con el suelo o qué no? Yo quiero dejar la caja pero no me deja, tío Estoy intentando poner la caja Ah, vale, aquí sí que puedo Vale, ya está, ya he puesto la caja Así guardamos cositas aquí Puedo meter cosas, tío Cosas que no utilice, no Mira, el aloe, hojas de aloe esto Propiedades medicinales y se elabora poción con ellas Fragmentos de animales y huesos Eso los dejo aquí todos, tío Los dejo ahí ¿Qué más? Una oveja obrera, fuera de la oveja La dejo también, ahora quiero Vale, he dejado cosas en la caja Cosas que la verdad es que no sé para qué sirven Y para tenerlas, tío Lo bueno es que la caja, las cosas que tú dejes O las que yo dejes, las puedes coger, ¿sabes? O sea, tú puedes coger lo mío ahí, si quieres Aquí lo que tenemos que hacer será talar los árboles y quitar Mira, los arbustos esos con cuadrado ¿Ves? Los quitas ¿Has visto? Con cuadrado vas cogiendo fibra y cosas de esas y los quitas Voy a dejar más cosas en la caja Mira qué guapo, mira lo que voy a poner La puerta Habrá que hacer más suelo por ahí, ¿no? Ya Estoy destruyendo mi propia puerta Estoy dejando cosas por ahí Yo también, voy a dejar algo Es que no sé por qué Porque tengo tanto peso, tío, no lo entiendo Si no tengo casi nada ahora mismo Yo creo que son las piedras, tío A ver, voy a dejar las piedras ¿Veis? Las piedras, tío Las piedras son lo que más pesa Las piedras y la madera Las piedras se usan hasta construir cimiento Ya ves Ya ves, pues ya ves, tío Voy a construir yo también Bueno, mira, voy a empezar a limpiar la isla, tío Un poquito, a limpiarlas, ¿sabes? A cortar árboles y cosas de esas Y luego, y así la madera y todo eso Lo voy dejando en la caja, la madera Es que así, si limpiamos la isla Podremos poner el suelo, ¿sabes? Tendremos más superficie y todo eso Pero eso no aparece luego No sé, no creo Verdad, no, creo que tienes un punto muy estratégico Ya, da igual, da igual Tío, ¿cómo que? Bueno, todo el terreno de esta isla es para nosotros Mira, voy a dejar cosas en la caja Mira, aquí estoy Ya verás, tío, mira Voy a dejar la madera y ya verás Buah, mira Que si me libera espacio con la madera La madera y las piedras es lo que más pesa, tío Voy a seguir limpiando Sí, no Voy a limpiar todo No, es la misma caja Voy a limpiar todos los árboles Y toda la madera la dejo en la caja Y luego ya Vemos qué recursos tenemos para ir creando Las cosas Uy, se me ha roto el hacha Reparar Necesito más Hostia Pongo reparar y me dice Necesitas más piedra, claro Como la he dejado toda por ahí De igual, le recojo la gesta en el suelo por aquí En el suelo hay un montón de piedra Ya está, ya estoy reparando el hacha Buah, yo estoy lleno, pero hasta el cobre Mira, mira, mira ¿Ves a este conejo que se ha bugueado ahí? ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Estoy yo, ¿ves? Ah, ya, ahora ya se mueve Ya se mueve Ahora ya no, ahora se mueve ahora Dale, dale Ya está Ya está, ahora sí Piel Más uno de piel Suéltalo en la caja Es más, se puede hacer hasta otra caja Tampoco No tiene mucho tampoco ¿Cómo vais, chavales? Oye, estamos aquí montando ya nuestra isla, chavales Esto es una puerta y todo ¿En la isla donde yo estaba? Sí, sí, sí Lo que pasa es que a ti no te hemos visto Porque suponemos que estarías fuera Estará tu petate puesto por ahí, ¿no? Estará tu petate No, no he hecho ningún petate ¿Por qué no salía tu punto aquí? Dos petates y una hoguera Sí, y ahora estamos limpiando la isla de árboles y tal Hemos hecho, hemos creado una caja Para dejar toda la madera también Pero dejar árboles, tío Para que nos iban de protección también A ver, mira Tenemos 400 de madera tenemos ahora ahí La caja Yo tengo más también aquí Hay que pillar piedras, eh, también A ver, ahora viene lo bueno Entrar en el mismo servidor que estábamos En historial, en historial Lo que te he dicho yo, en historial te saldrá Ya, ya, pues eso, voy a probar ¿Cuál en línea? Me deja dejar la cantidad que yo quiera en la caja En plan, 75 piedras ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, aunque me da igual ¿Dónde está el historial? Donde pone lo de internet, Fernando Que ponía internet Ahí tiene que salirte historial también Ah, vale Internet Oficial favoritos, historia Historial Historial, sí Te sale, ¿no? Historia, historia, historia Sí, bueno Me sale que no hay ningún jugador Ni un jugador, ¿dónde? En ese A ver Kowalski offline Espera, igual si te invito Hostia, como se hacía lo de invitar Yo ya no me acuerdo Ah, sí, aquí Vale, aquí no Con start Quiero hacerlo de la caja, tío Pero lo que yo quiero, Na, no es Tendría que salirte Cuando te metes en servidores Donde pone internet En historial Tendría que salirte En el que te has metido antes Claro Sí, sí Es que es con historial Historial Me he dado Bueno, ahora ya he aceptado tu petición O sea, que voy a unirme a vuestra partida Total, para ver lo que habéis hecho Y me salgo Porque me voy a ir a ver el fútbol ahora No, tampoco te creas que hemos hecho la cosa Joder, me ha costado matarlo Había unido también Sí Reaparecen los huevos Yo ya tengo ya casi 20 Vale, pues ahora ¿Habéis hecho un refugio? La cosa es que, tío Nos ponía Nos ponía Kowalski En la isla donde estábamos, tío Nos ponía que estabas todavía en esta isla Claro Es más, aún lo pone Es que aún pone Kowalski Aún lo pone Claro, porque ahí es donde he acabado yo Sí, pero Significa que tendrías que estar aquí No, ya estás ahí Ya te he visto Ya te veo Ya te veo Estás aquí No veo y ver, es él, ¿no? A ver Kowalski, sí, está aquí Sí, sí, es Kowalski Lo pone, lo pone ¿No nos ves, Kowalski? Sí, vale Espera Voy a hacer El de a nuestro refugio Ves poniéndote Equípate la ropa Y eso Ah, no he hecho ropa, tío No En esta isla Eh, mira qué arma tengo yo Eh, mira mi arma ¿Dónde estás? ¿Ha visto qué arma? Una pierna, tío Una pierna amputada, tío Lo que tenemos que hacer es intentar poner suelo en todo el terreno Y hacer que todo el terreno sea nuestra casa, tío Si quieres cosas en la caja hemos dejado cosas Hemos dejado piedras, madera y cosas Mira, espera Aquí, voy a hacer unos cimientos aquí No sé cómo se hace, pero... Vale Si necesitas piedra, si necesitas piedra sumadera, Fernando, tenes en la caja Yo voy a seguir picando piedra Muro Fernando es el arquitecto Yo soy el negro que pica piedra Y Beiber es el guardaespaldas El que va matando a la gente que viene por ahí Hay que hacer más muros para poner el techo, tío Oh, qué grande, nada Ríete, ríete, loco, pero... Si cada uno va haciendo una cosa... No, no, claro, es que es eso Cada uno se pone en tareas A ver... Eh... Piedra, ¿no? ¿Qué es esto? En la caja tienes piedras, un puñal Te estoy cogiendo por aquí Y ahora, por nada, voy construyendo yo ¿Va o qué? Lo que quieras Mierda, ya viene uno de esos, tío A reventarme Qué pesados son, tío Encima, tengo un puñal de piedras Y no puedo correr Venga, me voy a matar No puedo correr, tío Tengo un puñal de piedras, tío Y no puedo correr Voy a dejar todas las piedras de aquí Ah, no me deja Voy a dejar todas las piedras 350 piedras, tío, que tenía Ya está, nano Voy a darle Eh, se ha metido por la puerta Se ha metido por nuestra puerta, hijo de puta Como lo hago de gran... Ya está muerto, nano Ya está Tío, la vida lo que pasa es que tarda mucho en regeneración Oye, ¿cómo podemos crear pociones, tío? O medicina de esa Ah, había una mesa para crear pociones O sea, tenías que construir una mesa Voy a ver Una mesa especial No, 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 no No, no No, no Dotes Atrapa, esclavo ¿Dónde está la mesa esa, tío? Cimientos cuadrados, cimientos... No quiero cimientos, coño... Mesa de artesano, una mesa con todas las herramientas necesarias para elaborar distintos objetos, ¿era eso? Pero me sale con un candado, hostia, nivel 30, chaval ¿Cómo está llegando algo, sabés, o qué? Mira, otra allá La caja que me dio, habrá que moverla Sí, ¿cómo se movería, tío? Encima del cimiento Sí, porque no me deja seguir poniendo cimientos Es que, a ver, puedes coger todo... ¿Cómo se hace? La pillo Manteniendo cuadrado Ah, bueno, haces como una bolsa, ¿no? Has hecho una bolsa Sí Vale, ya está, como la habéis apartado... Vale, pues ahora apartadme la hoguera, nano Ya está, apartado Pero estoy lleno de paredes, voy a soltarla aquí Hostia, ¿haces tú con ventanas? No, no, lo se hace solo ¿Ah, sí? No soy tan pro, tío Vale, bueno, al menos, si hay una tormenta de arena y tal, pues ya estamos protegidos Eh, no sé cómo mover la hoguera Ni las petanas estas Petacas, como sea Ah, escucha, vale Es que, vale Es que, ve y ver, hay dos muros, tío Uno con ventanas y otro sí Ah, tío Bueno, verdad, las has hecho bien, porque has hecho foros de este lado con ventanas ¿Ya has puesto la caja, oye? Es que estoy intentando, pero no sé cómo ponerla O sea, me sale lo que había dentro de la caja, que lo tengo yo Pero la caja en sí A ver, yo no la tengo tampoco A ver, ¿puedo crear otra? Si no Es que la caja en sí no me sale ¿En L1 tampoco? A ver, no Bueno, chavales Yo os he medio construido una casa Me voy a tirar Antes Voy a hacerme un petate, eso sí Tío, no puedo dejar la casa Uy, me he puesto la hoguera Aquí Me he puesto una hoguera en la puerta, tío Espera, creo otra caja ya, tío, si no Vale A ver qué era Lo que se necesitaba Buah, 100 de madera Lo tendrás tú Espera, tú la podrás crear Es 100 de madera Y 12 cordeles Que los cordeles los creas también con fibra Mira, te creo yo los cordeles Y tú pones la madera Va, me falta cordel Te los estoy creando Te los creo y te los dejo ahí tirados y los coges No, tranquilo ya Los estoy creando Me he intoxicado, loco Yo también, pero no pasa nada No pasa nada por intoxicarte O sea, a mí me pone intoxicación alimentaria Pero no te quita vida ni nada El mío es un poco salvaje creo porque No me pone nada ¿Cuántos llevas de cordeles? Eh, 9 Me quedan 3 1, 2 Ah, vale Lo he puesto ahora, no pasa nada A ver, eh Soltar, ¿dónde está? Aquí, cordel Soltar Ya está Lo soltáis en la bolsa Vale Voy a poner aquí Pues lo que has hecho antes con la caja De bloquear en el Rust Vi yo que se pueden bloquear con una contraseña O sea, la podríamos saber nosotros Y así la gente que venga Si no sabe la contraseña No puede abrirla La caja En plan, era un número de 4 cifras ¿Sabes? Vale, ya la tengo La putada es que para... Espérate ¿El qué? Con L1 No lo hemos puesto con L1 Y luego lo suelta La putada es que para hacer algo Te lo tienes que poner siempre en el L1 Si, eh Y no, pero a ver Yo tengo Ya está Ya ves Ahora deja todas las cosas ahí En la caja ya Yo tampoco Yo voy a dejar también cosas que tengo por ahí Si yo ahora cojo el petate Y lo suelto ¿Se te lo ha puesto, no? Si No lo tienes que soltar Lo tienes que poner en el L1 En L1 y te dejará ponerlo ¿Cómo lo pongo en L1? Dándole al L1 Si Encima del petate le das a L1 Y te sale la rueda En cualquier hueco que haya libre lo dejas Ah, coño Vale Ah, eso no lo sabía yo Vale Déjalo cerca al nuestro si quieres Vale Lo que no sé es la hoguera que hace Porque es tan pequeña Porque si le das a la hoguera Si le das cuadrado ¿Ves que pone como nivel? O sea, a la derecha Pone 1, 2, 3 Yo creo que eso es el nivel A lo mejor de la hoguera Ah, puede ser Que pone madera ¿Ves que pone madera más carne más no sé qué? Que no sé qué Es que no sé Eso tendrá que ver con algo, tío Pero no sé con qué en verdad No, señores Pues ya está Yo Retiro Vale Pues ya seguiremos Hombre, puede ser de vosotros Sí Ah, yo estoy dejando las cosas Yo le estoy cambiando el nombre a la caja Caja Warmer Voy a poner Caja Warmer le he llamado ¿Cómo? Iber, ¿cómo has puesto lo de Bloquear la caja? Ah, sí Sí, bloquear Pero Quiero bloquearla Pero con alguna contraseña A ver Desbloquear Ya está desbloqueada A ver Cáncer ¿Quién? Tío, no me asustes Estoy intentando Descender la hoguera Ah, ya Yo le he hecho con la antorcha tampoco Es que Yo creo que es subiendo la de nivel O algo, tío Aquí hay otra hoguera Aquí hay otra hoguera Tío, quiero saber cómo ¿Este petate de quién es? Ah, ah Como veis que se ha hecho el petate de fibra Se ha hecho el de fibra Ya, tío Quiero saber cómo Es que le das a cuadrado Y no te hace nada Volver al inventario, ¿no? Has puesto volver al inventario, ¿no? Claro Pero es que la caja había puesto desmontar Claro Hay que volver al inventario, tío Vale, ya está Ya ha puesto el mío otra vez Ya está, el mío ya está puesto Entiendo Ya está el petate La hoguera Ah, no sé Es que antes hemos visto algunas por el día Pero es que es muy pequeña, ¿no? La hoguera esta Las otras que hemos visto eran muy grandes Pero si tú Es lo mismo Si tú te acercas A la hoguera Y Y le das a lo de interactuar Ya, ya Te pone como niveles Claro, te abre un menú Y te explica cómo asar carne Pero no te dice Madera más carne Madera más carne Claro Tío, no me sale del petate Bueno, esto es lo que mola de estos juegos, tío El ir descubriendo las cosas, ¿sabes? No me sale del petate, tío Sí, bebé Lo tienes que tener En la L1 ¿No lo tienes? Pero que habías puesto en el petate cuando lo has cogido Ya ves Sí, lo tienes en la L1 Ah, vale Pues ahora pones L1 Y con R1 lo colocas Ahí, ahí Yo le he puesto la skin aquí Es que quiero saber cómo Quiero saber cómo poner una contraseña a la caja A ver, con interactuar no es Con desmontar tampoco Con volver al inventario tampoco Con bloquear, ¿no? Y cancelar Ya, es que Bloquear, tío Sí, pero es que la bloqueas Pero Solo la bloquea La desbloquearemos nosotros, los del equipo ¿Ah, sí? Sí, está bloqueada A ver, espera, la bloqueo yo Vale, está bloqueada A ver si podéis abrirla Pues ya está Pues la dejamos bloqueada, ¿no? Porque pone propietario slithering Que es todo el grupo Sí, sí Vale, pues voy a seguir picando piedra, ¿no? Hay que cerrar esto al menos, tío Ya Cobalki se ha quedado aquí para ¿Qué ha sueltado? Cobalki ha sueltado algo Botín ¿Un lagarto? Sí, una cría, tío Lo cojo Llevas exceso de carga, hostia Cómo pesa eso, ¿no? Por eso lo he dejado Buena Ya está, lo he dejado ahí otra vez Falta, tío Para los muros que piden Pues seguramente, mira Esta roca Madera Esta roca vendrá de puta madre Y quedará Mira, mira Le he reventado, chaval Madera y piedra, ¿no? Sí Bueno, en la caja hay bastante bien Sí, sí, no La caja está petada Sí, sí que puedes Te suele dar hueso o piel Uno de hueso o uno de piel Carne Carne Te suelen dar Los más grandes Vale, voy a dejar piedras Que tengo un puñado Yo sigo con intoxicación alimentaria A mí ya se me ha ido Si no me pasa eso Yo creo que esto Yo estoy en un salvaje O algo Sí, será por lo que hayas cogido Hostia, pero en la caja Había un puñado de madera antes Y de rocas Y ya no están ¿Has habéis usado todas? Ah, vale, vale Ya decía yo Vale, vale No, yo estoy picando piedras Aquí, ya salgo Bueno, nada, gente Yo salgo, vale Vamos, vamos, mañana Ya me decís Cómo habéis avanzado Vale Lo bueno de esto es que En plan, por ejemplo Se pueden conectar dos Y vas avanzando a la casa ¿No? Claro, claro, por eso Acordaos de que esto es un techo Y voy a picar piedra Ya Es verdad, es verdad Vici al juego, eh O sea, parece una tontería Del juego Pero para jugarlo con amigos O sea, si lo juegas Tú solo no No molaría Llevo exceso de carga Mira, un puñado de piedras He dejado un puñado de piedras más ¿Qué está construyendo aquí? Quita, quítate de ahí Ah, no, es Kowalski ¿Es aquí? Sí, Kowalski está ahí, tío No sé por qué En serio Una cosa ¿Y por qué se queda? No, pero ya no está Kowalski Ya no está Ah, lo has matado tú Inconsciente Pone inconsciente No sé, a ver Dar órdenes Si apretas cuadrado Te salen todas sus cosas Con cuadrado Tío, pues voy a saquearlo Y lo dejo todo en la caja, tío Coger todo Y lo dejo todo aquí Dentro de la caja Total, qué mal No, claro Total Al ir desde el mismo clan Es todo nuestro, ¿sabes? Cuando haga falta Cualquier cosa la coges Estoy dejando todo en la caja Tenía cimientos también Kowalski, si necesito No, yo no várias Te vale Tío, eso es Ayúden Tenía con Pues nada, voy a matarlo, tío Ah, pero no se le puede matar, tío Bueno, se le quita muy poca vida Ah, vale, pero mira, pone La purga vendrá por ti tarde o temprano, un Kowalski Medidor de purga No, pues supongo yo que se lo llevará en el cuerpo o algo, no sé Un poquito más madera ahí, creo La caja hay 91 de madera Buah, no me jodas que hay otro monstruo de esos, tío Sí, está aquí con los huevos Bueno, está durmiendo, los monstruos se regeneran entonces Oye, Rogeo, la ciudadera escarlata Crea tu primer edificio Aún no lo he creado Pierna amputada Vale, hojas de aloe Estoy dejando todo ahí, tío Menos la comida, lo estoy dejando todo Luego haremos otra caja Luego, lo que yo vi en Rust, por ejemplo, es que tenían cajas para todo En plan, la caja de madera La caja de piedra, ¿sabes? La caja de tal Y hacían cajas de cada cosa Y les ponían el nombre, ¿sabes? Caja tal Caja piedra, caja madera Es que, tío, me falta poner cimientos aquí, pero está el puto Kowalski Pero es que, mira, yo le he dado y no le quita casi vida Real Madrid 1, levante 2, chaval Ya acabó el partido Tiene que haberlo visto, tío, el partido Ahora, ¿no? Puto Kowalski, tío Voy a quitarle huevos a este Los huevos son lo que más me cura, tío La carne me quita un montón Ahora es más adelante 1, 2, al Madrid Vale, he cogido más madera Voy para allá, a dejarla Vale, espera, ahora vengo un momento Voy a ponerle a mi padre en Valencia Voy a ponerle a mi padre en Valencia ¿Has hecho algo nuevo? ¿Has hecho algo nuevo? ¿Has hecho algo nuevo? El cuerpo, tío El de Kowalski Tío, vamos a pegarle entre los dos, a ver si lo podemos matar Es que se regenera, tío, le pegas y se regenera El Kowalski ya sabe que ya ha venido a la playa Es que pone lo de la purga El Kowalski Le he dado semillas a Kowalski, le acabo de dar semillas ¿Y qué? Ah, ya ves Y se puede usar, a ver Ah, con cuadrado Y se puede cerrar la, eh Y abrir ¿Estás poniendo ventanas o algo? Ah, ya ves Voy a... Voy a... a ver A mirar... Dotes ... 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 hacer para coger... a dividir. Vale, a ver. Lo voy a poner aquí. Ah, tío. ¿Puedes quitarme la hoguera? Voy. De fuera. La que está justo en la puerta. Es que sale Chokovalski. No sé si se podrá quitarla, eh. Si le doy a cuadrado... Espera, a ver si la mantengo. Interactuar, cancelar, volver al inventario. Sí, ya está. Manteniéndolo. Voy a poner una cosa aquí, tío. No, lo pongo aquí. Qué guapo. Voy. He dejado la hoguera de fuera. Una rampa. Ah, para subir. Estoy arriba del techo. Claro. ¿Nos hacemos dos pisos? No, no. Por favor. No ya estaba listo. Vuelvo. Para subir lo haré. . Gracias por ver el video. ¿Dónde está? 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 Este bote no me deja, tío. El de Fernando. ¿Dónde está Fernando? No, no es el de Fernando. Es donde está la caja, lo querido. Porque lo que quiero es poner. ¿El techo? ¿Qué falta? ¿Igual es por el petate? No, no creo. No, porque has puesto donde están los otros. Eh, mira lo que me he hecho. Para pelear después. Solo es fibra. O sea, fibra no. Madera. Madera y cordel. Tendela solo. Que la he cogido de la caja, eh. Y la he vuelto a dejar ahora otra vez, yao. Ya ha puesto un pecho donde no... No tiene garrafo. O a ti voy a dejar sola. Yo voy a beber agua. No me queda a la mitad. A ver, voy... Pero voy a beber del petate este que tengo aquí. A ver... Ah, sí que puedo beber del petate. Puta madre. Ahora voy. Lo relleno ya. Ya está, ya lo he rellenado. Voy a comer algún huevo. Perfecto. Ya está venido. ¿Tienes el petate ese hecho? O sea, el petate no... Es que no sé como se llama. Order sellado, eso. Ahí voy a subir por la rampa esa. Ah, igual aquí me deja colocar el petate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ir aquí bloquear el punto de reparación. No, 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 no. Bueno, jugando un poco aquí. Te de tu cuerpo. Yo estoy cogiendo más cosillas por aquí. Fibra, mierda de esas. Piedras. Vamos a dormir aquí el cabrón. Es que si le das, ¿no te pone algo de purga? Que la purga se lo va a llevar. Es que se le regenera la vida rápido. ¿No? No. Hostia, tenemos 600 de madera, chaval. Si quedamos dentro del fuego, si lo matamos, le estoy bajando la vida. A ver. A ver, a ver. Yo le cogí las cosas y las he dejado dentro de la caja. De francesca. De francesca. De francesca. Ja, ja, ja. La verdad era que se le conozca. Ya, ya, ya. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sí. Ja, 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 ja. Para saquear. Saqueamos y lo dejo en la caja, tío. Ya está, lo he cogido todo. Recolectar el cadáver. Ya está. Ahora sí. Ja, ja, ja. Voy a dejar todo en la caja, todo lo suyo. Está ahí una bolsa ahí, de botín o algo. Ahora sí que me he dejado. Ya está, ya está. A ver. Voy a dejar todo lo suyo ahí, de abajo. ¿Por qué no me dejas cubrir esto, tío? ¿Por qué está el baúl ahí? No lo sé. ¿Puedes mover el baúl? Imagino. A ver. A ver. Volver, volver al inventario. Me pone, ahora que me pone que llevo exceso de carga, pero... Voy a ver si puedo dejarlo en otro sitio. Llevo la caja aquí. Ya está, ya lo he colocado. Ah, pero me faltan requisitos. Guau, pero... Hostia, la he puesto, pero... Se me han quedado todas las cosas dentro. Voy a dejarlas. Voy a ir dejándolas. Sí. Podemos subir todo el techo. Falta un... Ah, lo estoy dejando ya. Todo ahí. Ya está, ya cerrado. Toda la caja aquí. Una cosa, a ver, la puerta Cancelar, a ver, desactivar cierre automático Ah, pero eso está puesto, o sea, está puesto ya Desmontar e interactuar No sabe nada Es que iba a mirarlo a ver si ponía bloquear Como la que hemos visto, tío, esa de hierro que ponía bloqueada, ¿sabes? Para ver si se podía bloquear No ha encontrado la opción A ver, a ver si me deja poner el tío, tío No se puede, ¿sabes? No se puede bloquear si coincide con otro peto Es que igual es el saco este de fibra Igual si... Voy a quitarlo, es de Fernando, es de Fernando, lo he quitado Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Yo me voy a observar A ver Y Y Y Yo me voy a revisar Yo me voy a being Lo que voy a seguir Ecuador En tu ¿Qué pasa? No, acabo de poner otro nuevo Ya, por eso Pues no lo sé, tío, pero Tu petate está aquí Babycito El mío ahora lo he puesto aquí Si es que el de Fernández no está, chaval Pero bueno, a ver, lo bueno es que todas las cosas Las tiene la caja En la caja está su hacha Su antorcha Hay una piega también de ese Un cimiento de los que tenía el por ahí Voy a merendar un poco Sí, igual también Y luego si sopro Vamos a ver si funciona o qué Yo tengo el escudo, el hacha Ahora tengo el hacha, el escudo, el pico Lo de beber agua Y la pierna en puta Es lo que tengo en plan Así que tiene barra de energía Pues en teoría no En teoría es Donde hayas dejado El petate Sería salir al menú principal Y ya está Bueno, acordarnos Voy a hacer foto a lo del servidor Por si acaso Que en teoría debería de salir en historia Además yo creo que lo voy a probar En plan de apagarlo ahora ¿Sabes? Y por si acaso Y volverlo a poner Y si salimos aquí Pues perfecto Con todas las cosas, ¿sabes? Por probarlo más que otra cosa Podemos probarlo los dos si quieres ahora Si vamos a dejarlo ya Pues nada, salgo A ver, si Yo también voy a parar la retransmisión Que no, ha estado bien Ha estado bien Vamos a crear una casa al menos Si